¡Gracias! Este próximo año no va a haber, así que, gracias a Dios, el alma de los niños está tranquila. Son 25 mil y fracción los millones que se lograron en el estadio, pero por lo que viene después, lo más probable, yo hoy día hablé con Jimena Casaresco, van a ser cerca de 30 mil millones de pesos. La red estuvo presente, la Teletón, ¿de qué manera? Ponga atención, en este compacto se lo presentamos. En esta Teletón estuvimos presentes, ¿y de qué manera? Nuestros rostros vieron todo en esta maratónica jornada de amor, si como bien dijo Don Francis, nadie puede quedar fuera de esta espectacular fiesta de la solidaridad. Por eso que nuestro equipo de lujo no solo dieron su aporte en el banco, sino que dejaron todo en la cancha en esta programación especial, así fue como nuestros rostros se hicieron presentes en esta Teletón. Partamos por quien dejó la escoba en la de Teletón, nuestra representante, la más rica, la más sexy, la escultural, jamás igualada, diosa, ay, Antonella Ríos. Si con ese baile espectacular y la performance que se mandó dejó a todo el teatro de Teletón con la boca abierta, si no me cree pregúntele a su marido, que sin duda dirá que ella fue la ganadora del pueblo. Antonella Ríos, linda, simpática y por lejos la más sexy de esta Teletón, pero además de rica es inteligente y estuvo toda la noche apoyando con su energía en los teléfonos. Don Antonella, hola, ¿me escuchas? Te escucho fuerte y claro. Francisco, ¿cómo va la situación allá en Coquimbo? Otro que no pestañó en ningún momento fue nuestro Felipe Vidal, a cargo de la sucursal de la octava región. Felipe, ¿qué tenemos? Llamado de Concepción, una videoconferencia de Concepción con Claudio. Concepción, tuvimos contacto pasado a la medianoche y nos andaba muy bien, así que... Estaba flojo. Sí, esperamos que ahora sí ande bien la cosa. Pero como ven, el telefonista estuvo todo el rato pendiente de lo que pasaba en el sur de Chile. Nuestro Felipe Vidal se la jugó toda la noche en esta Teletón. Gonzalo Feito también colaboró de gran manera con Móviles en Vivo. 20 bailas marinas, los primeros 20 comensales. Los 20 comensales. Espérense, y acá, fíjense por favor, los clientes que tenemos acá instalados, que llegaron a eso de las 5 y media de la mañana, abriendo con llave acá. No podía estar ausente nuestra bellísima conductora Magdalena Montes. Estuvo presente en el Teatro de Letón, entregando toda su energía y carisma. Ahí recorriendo, desde todas las actividades. ¡Por qué nadie me presenta a mí, hermano! A ver, ¿por qué está bien? Y como la Mayda es aperrada, se estuvo moviendo por todos los rincones de Santiago, despachando en vivo desde diferentes sucursales. Estamos en Pedro Valdivia 18.33 en la comuna de Providencia, con la Emilia y con muchos niños que han estado desde muy temprano motivando a sus papás, ¿no es cierto, Emilia? Y la Jenny, como buena periodista en terreno, se estuvo moviendo por varias regiones del país. Partió en La Serena y terminó en Valparaíso. ¿Cómo lo hizo? A la Jenny jamás se le acaban las pilas. Y como siempre lo ha dicho, a ella le gusta estar con la gente. Porque estamos con la gente y dígale a la gente de nuestro país que aquí en La Ligua se han puesto porque hay muy buenas noticias a esta hora de la mañana y me encanta poder darlas. Les dije que la Warner no paró y sobre todo en jornadas como esta, se la juega con todos. Uno que es todoterreno es Eduardo Fuentes. Nada de tonto el hombre se ofreció de los primeros para animar la vedetón. Se puede ver en su cara que estaba en su salsa con las chiquillas en paños menores. Grande Edu. Queremos aclarar que estos no son vestidos, este es un look adecuado y parece un babero también por lo que vamos a ver a continuación. Quiero que parecen, perdón. Baberos. Pero no solo fue pura vedetón. Nuestro animador 4x4 estuvo haciendo móviles de diferentes sucursales y además fue parte de la maratón, donde no corrió, pero se animó. Bueno, aquí están toda la gente que está participando con la polera. Roja, la roja de todos, la roja de Chile, los niños de la Teletón colaborando y nosotros más entusiasmados que nunca. No podía faltar Julita Vial. Ella se robó todas las miradas de quienes estaban en el Teatro Teletón cuando apareció a escena a cargo de un bloque en esta larga jornada de la Teletón. Recordemos un poco. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo está el ánimo en las casas? ¿Cómo está el ánimo en el Teatro Teletón? Queremos escuchar el aplauso grande, rotundo, tremendo. Para que también lo reciba nuestra compañera Julita Vial, la más guapa de las presentadoras de esta noche. Lindo. Muchas gracias tú. Lejos el más estupendo de todos los hombres. Muy buenas noches a todos. El nombre de la red. Porque no hay que ver que no estuviéramos. Me bajaron. Maravilloso. Algaron en todo tipo de bloques, en todo tipo de funciones y lo hicimos con mucho amor para que toda la Teletón tuviera esa meta que se alcanzó pasada a dos de la mañana. Para nosotros un honor trabajar el servicio. Estamos más cansados hoy día lunes, ¿verdad? Pero una vez al año, en esta oportunidad serán dos años más para todos nosotros. Una inyección de adrenalina estar ahí. Una prueba que cuando todos estamos unidos con un solo objetivo podemos lograr lo que sea. Así que ya lo saben, nosotros mandamos y es la mejor de la suerte y felicitaciones a todos los que ayudaron en esto. ¡Gracias, Maravillanes! ¡Excelente! Y Salfate también estuvo presente porque a mí me preguntaban todos por Salfate. Hay que decirlo. Oye, por otro lado. Esto fue lo que apareció en pantalla, ¿no es verdad? Y que la gente que siguió la transmisión lo puede haber visto. Sin embargo, nuestro ágil reportero periodista, Charlie Rivera, estuvo ahí tras bambalina, buscando el lado B, lo que no se vio de la Teletón y en particular del cierre de esta jornada de más de 27 horas. ¿De qué se trata? ¿Quiere conocer los antecedentes? Ponga atención, porque este es el informe. Preparado, por mañana. ¡Chao! Llegamos hasta la última noche de la Teletón, un estadio nacional repleto para ver cómo nuevamente Chile cumple una de las metas solidarias más importantes del mundo. Pero nosotros en esta nota le mostraremos cómo la gente vivió uno de los shows más esperados de la Teletón. Show internacional que causó furor en la gente fue Gloria Trevi. Aquí muchas de las asistentes recordaron los tiempos de antaños y dieron rienda suelta a sus mejores pasos. ¡Lasas de desierto! ¡Gloria! 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 ¡Cáctate en el hielo! ¡Gloria! ¡Cáctate en el pelo! ¡Cáctate en el pelo! ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Que coge el arco y marco! ¡Oh, oh! ¡Cáctate en el pelo! ¡Gloria! Miren el ambiente de fiesta que se vive en el Nacional. Era cosa acercarse con la cámara y comenzaban de inmediato la gente a saltar. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Se nota, se nota el cariño a la Yenis. No podía faltar la Nacional y una cuequita vino de perilla en la noche. ¡Que eso no se nos olvide! ¡Esto es impresionante! Pero sin duda el que se robó la noche fue Juan José Gurruchaga y no podíamos perder la impresión de la gente, de nuestro galancete. ¡Ahí está nuestro Juan José Gurruchaga! ¡El escenario principal! ¡Qué grande, Juan José Gurruchaga! ¿Qué le parece Juan José Gurruchaga que está ahí en el escenario? ¡Es guapísimo! ¡Muy lindo, sí, muy lindo! ¡Se ve bonito ahí adelante, ¿cierto? ¡Se ve precioso, se ve muy bien! ¿Qué es lo que más le gusta a Juan José Gurruchaga? ¡Es que todo, todo, entero, sí, entero! ¿Qué le haría si lo tuviera acá? ¡Ah! ¡De todo, de todo, de todo, de todo! ¡Villacariño, Tommy Ray y Viking 5 a bailar toda la noche! Aquí quedó la escoba. Tommy Ray, los Viking 5 y Villa Cariño pusieron sabor a la noche. ¡Mire, era cosa de tomar a su pareja y a bailar se ha dicho! ¡Villacariño, Tommy Ray y Viking 5 a bailar toda la noche! Aunque me duela, dejaré a la mierda. Aunque me duela, dejaré a la mierda. Si no me quiero, con tu partida, aunque después sé que yo moriré. No quiero que el sartén da compasión, aunque me rompa luego el corazón. Un oasis donde al fin pude encontrar, para tomar el sagrado, brevaje ancestral. ¡Villacariño, Tommy Ray y Viking 5 a bailar toda la noche! ¡Villacariño, Tommy Ray y Viking 5 a bailar toda la noche! ¡A ver! ¡Llegó el momento! La hora del cómputo final, el Estadio Nacional repleto. Se podía sentir claramente cómo la gente estaba expectante. Como ustedes pueden ver, todo es expectante porque se viene un nuevo cómputo. Vamos a ver si pasamos. Parece que sí, parece que sí. Estamos. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Cómputo, cómputo! ¡Hemos llegado a la meta, señores! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Vamos, vivemos! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! Fue una jornada llena de amor. Llegamos a la meta, disfrutamos de un Estadio Nacional repleto de buena música y sentido del humor. Lo más importante es que nuevamente cumplimos con los niños de la Teletón. Con la misión cumplida dejamos este informe. Y por nombre a ustedes, Juan Cáceres en cámara y Chale Rivera, adelante, cubos. ¡Esta es una jornada llena de amor. el amor que le tiene el público a este programa, yo quedé absolutamente sorprendida de cómo hemos prendido en regiones. Y la teletona es esa unión, ¿no?, entre la televisión, los famosos y el bien social, un programa de televisión que arrasa y que tiene un fin maravilloso que se cumplió absolutamente. Y ¿sabes qué? Mucha gente pregunta, ¿cómo lo hacen para no quedarse dormidos? Los rostros, los técnicos, los productores, ¿se dormirá o no se dormirá? ¿Hay alguna bebida energética? ¿Cuáles son los secretitos para no dormirse en la teletona? Aquí hemos preparado una nota que habla de todo eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicimos? ¿O cómo lo hizo usted en la casa? Para no quedarse dormidos en esta teletona, chiquillos, pongan mucha atención, aquí está la nota. Yo voy a contar mi secreto después. Las jornadas de la teletona suelen ser cansadoras y estar aquí todo un día sin dormir provoca que más de alguno tenga su técnica para poder mantenerse despierto, sobre todo a eso de las 5 o 6 de la madrugada que el cuerpo no da más. Ponga atención que aquí usted podrá ver cómo los famosos y los no tan famosos se mantienen despiertos en esta teletón. La gente que llegó hasta este lugar es porque de seguro durmió toda la tarde y así podrán soportar la jornada nocturna, donde los más contentos son quienes vienen a ver la vedetón. Pero aquí no solo el cafecito sirve para mantener los ojos bien abiertos. ¿Cómo lo hace para mantenerse despierta toda la noche con la teletón? Estoy cuidando a mi hija. No me diga, pero ¿tiene algún secretito, algún cafecito, algo que la mantenga despierta? La ganas de venir a ver, no me va a estar lo viendo. Mi señora me tiene despierto. ¿Cómo lo hace para mantener despierta a su marido? Lo traje a bailar aquí en la teletón. ¿Esperando la vedetón? Sí, de todas maneras. ¿La vedetón yo creo que lo mantiene despierto? Eso es lo que lo mantiene despierto, solo eso. Ahí está bueno. Solo eso vino, solo eso vino, de la única forma que lo pude convencer para que me acompañara. ¿Se ha fijado que los que más deben soportar horas y horas sin pegarse una buena pestaña son los telefonistas? Aquí estos muchachos deben hacerle el quita a los brazos de Morfeo, porque su labor es mantener el ánimo arriba y estar atentos a todo lo que sucede a las sucursales del país. Pero ¿cómo lo hacen para no quedarse dormidos? ¿Qué haces para mantenerse tan despierto a esta hora de la noche? Es temprano todavía. Todavía es temprano. Agüita. ¿El sirope? Agüita. Fuera agüita. Y unos sushi que comprueba Luis. Digamos que son las 5 de la mañana porque así no me van a arretar, porque me decía que me quedé hasta como las 2 y me van a arretar. Uh, bueno, en realidad... ¿Las 5 de la mañana estamos cansados? No, una energética un poquito, un poquito de agua, hay que hidratarse harto. ¿Y cómo se ve el ambiente? ¿Te vi bailando, Felipe? Bueno, sí. Eso es una perinola en la pista. No, sí, te vi ahí tocando la batería, bien prendido. ¿No está pata mala? ¿La pata mala? Porque tengo varices, po. Sí, po, harta varices. Las varices, entonces, la edad, po. Pero igual sigue la energía. A todo ritmo. ¿Cómo está, Nacho? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Oye, Nacho, consulta, ¿cómo lo haces para mantenerte despierto tan tarde? Son las 5 de la mañana, por si acaso, para que no me retene mi editora. 5 de la mañana, exacto. ¡Son las 5! 5 de la mañana, ¿cómo lo haces para mantenerte? Uno entra aquí en una espiral, ya es una cosa impresionante, no lo sé, no lo sabemos. El capitán nos trajo comida, ya es una tradición, que van Zamorano, llena de sushi a todos los telefonistas. ¿Fabaste lo de Merquén? El de Merquén es el que nos dejó despiertos. Solo llegaron de Merquén, güey, una cosa increíble. ¿Algún cafecito, algo por ahí? No, un malicio, un café con malicio. Una energética, se rumorea que Fernando Godoy filtró algo de malicia en una energética. Yo no voy a revelar más información, está comprobado. Se comprobó. Se comprobó. Nada, por energía. Esto es una gran cruzada, es representarle al mundo. El corazón que tenemos los chilenos, estoy súper cansado, he trabajado todo el día, pero es lo mismo, los otros chicos de la teléfono necesitan. Sí, sí, uno está en contacto con harta gente, pero más que nada es para estar motivando siempre, así que toma buena onda. Pero ellos no son los únicos. Sí hay varios que no salen en la televisión, pero que también están aguantando horas y horas sin pegarse una sola pestaña. Uno de ellos son los guardias de seguridad, ¿o no, amigo? ¿Qué hace usted para mantenerse despierto toda la noche acá? No, aguántenos. ¿Aguante un cafecito por ahí? Sí, de repente. Sí, ahí con malicios. No, nada, nada. Tengo que estar acá mañana en la noche. ¿Hasta mañana? ¿Cuántas horas, amigo? 24 horas. ¿O usted está más que con Francisco? Claro. ¿Sí? Fácil, con la teletón. ¿Viste, el teletón, imagino, ahí solo mantiene despierta? Sí, por supuesto, pues. ¿Me va a quedar toda la noche acá? Espero quedarme toda la noche. ¿Qué hace usted para mantenerse despierta? Y me apoyo para mantenerme despierta. ¿Sí? ¿Vitalidad tengo? Uf, 6 de la mañana. Ya todos los chicos. 6 de la mañana, ¿cierto? Yo estoy muerto de sueño. Yo voy a ir a acostar, no aguanto más. Largas horas que debieron soportar todos quienes hicieron posible esta teletón. Una jornada de solidaridad. Pero que después de tanto trabajo, el sueño pasa a la cuenta. ¡Medio sueño! Oye, con la cola, con café, unas bombas vendían ahí. Oye, empezar cada mañana con la mejor energía es lo mejor porque así los lunes, los martes, miércoles y todos los días son buenos días. Por eso, Magdalena, conéctate a Metrogas. Es limpio, es cómodo y ahora es aún más conveniente. Metrogas está en nuestra naturaleza. Bienvenido, Metrogas. ¡Bravo! Nosotros acá no tenemos al Mr. Teletón, pero tenemos al Mr. Chive, que es Juan Andrés Alfate. Porque la Teletón también eligió al Mr. Teletón. ¡Mino! La gente decía, ¿por qué no está Juan José Guruchana? ¿Por qué no está Eduardo Fuentes? ¿Por qué no está Juan Andrés Alfate? Pero bueno, las veteranas lo aclamaban. ¡Paren las prensas! Estaba Joche y disculpenme. Pero le fue como colocó a Joche. ¿No te parece raro que en un Mr. Teletón, una campaña de solidaridad chilena, la mayoría de los participantes sean extranjeros? Es que el Potro Cabrera estaba lesionado. ¿Cuáles son los finalistas del Mr. Teletón? ¿Qué pasó en el estudio del Teatro Teletón? ¿Y cómo las jurados se volvieron locas sin ni hablar el público? ¡Agarréguirre, hijo! ¡Mirando las manos! ¡Mirando las manos! ¡Mirando! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Nadie diría que son las 5 y tanto a la tarde Con ese despedida soltera Burbujas que salen Aplausos, besos De todo Recordemos que participaron muchísimo Estos son los finalistas Tiene un minuto Atención, el minuto corre Desde ahora, ya Le tocó Le tocó ahí, le tocó ahí Le tocó ahí, justo Le tocó ahí Le tocó ahí Con ese despedida que va Eligió es aplausos para Pastorino Atención, mujeres Aplausos para el italiano Su canto que actúa Marroquino Agustín Gracias, vamos El ganador del Mr. Teletón 2012 Marcelo Marroquino Señoras y señores De las mujeres que están en el plato Teletón Y de las mujeres de Chile también Que lo están viendo Que tuitearon por él Que les encantaba Estupendo 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 Reciba el homenaje Acá Venga a recibir su premio Venga a recibir acá Su trofeo Que lo catapulta como un Mr. Teletón Ahora unas palabras para cerrar el bloque Gracias de todo corazón Chiquita La quiero mucho De verdad Gracias a ti Queremos acá Queremos viste Teletón aquí o no De hecho la Yannine se integró recién Justamente para ver Exacto Encuentro a Marroquino lejos Dolor de muerte Oye pero El teatro Teletón se venía Abajo Es que yo me gusta mucho Yo vi por ahí unas manos A zonas peligrosas Una noche con Marroquino Uno se le arregla la vida para siempre ¿Por qué no fui telefonista? La Antonela Acabó a su tío Ahora dice Se va re bien Se ha expuesto la fecha de temprano La cae Si dice que tiene menos brillo Que durando pelu Eso sí mi compadre Pero bueno Pero como dice Eso Si Anaí Yo tengo una pregunta Señor actor Los muchachos del Mr. Teletón ¿Se ponían algo ahí adelante? Yo no sé ¿Por qué? No lo voy a creer A mí me sorprendió No sé si es Calvio Dach Pero el moreno El más delgado Él tenía una protuberancia Más como O sea más a vista De los demás Para los que Para los que la naturaleza Ha sido generoso Como conmigo Es algo natural Pero no Felipe Usted Solo así lo hago Oye pero Las mujeres pueden ver A todo este ramillete de Minos Aunque no ganó Mi favorito ¿Cuál era tu favorito? Salió tercero Salió tercero ¿Sabís qué? Las juradas Yo no estuve de acuerdo Con la opinión de las juradas No Yo te quiero decir algo Yo te quiero decir algo Las juradas fueron muy populistas O más bien un poco populistas Porque ellas de alguna manera Reflejaron lo que el público decía Claro Porque cuando hablaban de marroquinos No se venían a bajar Y de noche La verdad que había Su aplauso Es que la gente todavía Le cobra un poco Esta instancia De hacer un concurso Que va eliminando A través de los días Yo creo que ha sido Uno de los grandes Y todo este teletón Periodísticamente Y a nivel de contenido Este teletón Fue muy innovadora Muy diferente El desayuno en la vega Las chiquillas veíamos A este desfile De hombres buenos mozos En calzoncillos Tú habrías jugado Pero Ese nivel de descripción Allá Y esos calzoncillos Terminó arañado El hombre Las mujeres siempre vemos Me gusta Pero las mujeres También tuvimos la oportunidad De mostrar la carne Arriba del escenario Para que los hombres Tuvieran una vez más Porque eso no es ninguna novedad Pero muestren todo Por favor Un espectáculo De buenas cosas bailando ¿Qué se refiere? Sin censura Sin hojas Sin hojas Tenemos un compacto De lo que fue la vedetón A lo mejor tú no lo viste Que estabais durmiendo Así que Este es el momento De repetir Ahí está Ninguno de los que está acá Nada estaba durmiendo Nada Llego nuevamente A sentir ahora A sentir ahora A mi alrededor La extraña emoción Agradecida Y emocionada Solamente puedo decir Gracias por venir El primer popín que se dio en Chile en la televisión fue Perdona Absolutamente este mismo ¡Qué pará! 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 You're a firework Come on, show them what you are Make them go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Boom, boom, boom Even brighter than the moon Come on, come on, come on Den about the camera horses If you do wanna see them, come on If I do it as the island, come on You're a firework Why do we show them those Burns? in a promo mode? Oh, no, Bethany, come on You're a firework You're a firework You're a firework No, no, it's not fine Puedes bailar, raci, maguecos, de Londres, Caín, Issa Directo a LA, New York, Las Vegas y África Te quiero acelerar, siguen tu deseo de bajar No pides nada y deja bailar Te quiero acelerar, que bailar no puedes olvidar Te quiero acelerar, siguen tu deseo acelerar La, 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 la Red Light On Six Logo, Logo, Logo Logo, Logo, Logo Legenda Por Las Vegas Red Light On X Feel it, give it ¡Gracias! 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 Yo igual no quiero ser chaquetera, pero yo encuentro que si uno no es estupenda a los 22 años, ¿cómo? Es que es bien, parece que no tenían 22. Ok, qué lindos los recuerdos, mira qué maravilla, Scott nos ha acompañado siempre, nos ha cuidado durante años, a mí y a mi familia. Papel higiénico doble hoja Scott Gold, sabe lo que buscas en un papel higiénico, ya que gracias a su fibra 100% virgen, entrega más suavidad y más blancura para toda tu familia. Hazte fan de Scott Chile en Facebook y participa por un año de Scott Gold gratis para ti y para la institución que tú elijas. Scott Gold, más blancura y más suavidad para toda tu familia. ¡Motable! El beso mejor de la Teletón Lepus, el beso de Bambam con Pebrus. O sea, de Fernando González con Diana Boloco. O el de Cecilia con Don Francisco. No, ni el de la Pati Maldonado con Miñola tampoco. Este beso que usted ve ahora es insuperable. ¿De qué? De la parodia de los Picapiedras que hubo en el Teatro Teletón. ¿Qué pasa, Dino? Nadie contesta el teléfono. Ay, es que no escuchaba por el ruido de la aspiradora. Ay, yo me llevo esto. Ay, ¿cómo es esta cosa? Ay, estoy más o menos. ¿Aló? ¿Betty? Sí, estoy con algunos percances en la casa. ¿Tú cómo estás? Ay, pero me parece una fantástica idea. Que veamos juntos la Rocatón. ¡Fantástico! ¡Melma! ¡Pasa, pasa, pasa! Pero, ¿cómo hiciste para llegar tan pronto? Ay, muy fácil. Le diste caso a la hermana Boloco. Me tomé un yogur y se acabó el tránsito lento. Despejado, despejado. ¡Brillante idea! Betty, ¿por qué no les preparamos a los muchachos unas chuletas de brontosaurio? ¡Ay, el plato favorito de mi cuchicuchi! Ay, también es el de Pedro. Pero claro, a él le gusta con el pebre cuchareado. Ya sé, ¿por qué no les preparamos un poco? Yo pico el tomate y tú la cebolla. Mamá, mamá, qué lata, mamá, qué lata. No le pongas el color. Y porfa, mañana no lo conté en la tele, ¿ya? Porfa. Yo quiero ver qué va a pasar. Con Cristian, con tu padre, con todos, en fin. ¿Qué color le ponés? ¡Gracias, Peña! ¿Quién empezó todo esto? ¡Bam, bam! Sí. ¿Y ella qué te dijo? ¡Bam, bam! ¿Es verdad? ¿Y tú qué le dijiste? ¡Bam, bam! ¡Sí! ¿Y ella, la muy suelta, qué te dijo? ¡Bam, bam! ¿Y tú qué le hiciste? ¡Bam, bam! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Hola, cómo están! ¡Ay, Betty, Betty, Betty! Yo no sé de qué tanto te sorprendes. Si el niño salió igual a ti, bueno, para los polo... ¡Chistosito, ah! ¡El Iluminado! ¡El Iluminado! ¡Quédate calladito, Viñuela, porque yo te sé una! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ay, no me simpatiz... No, es hora, es otra! Y si esta boquita hablara, el escándalo de la semana sería así una... ¡Grande! Ya, ya eran dos nomás, Betty... Volveré a mi personaje. ¡Mamá! Ya, ya, pero por favor... No le ponga el color, está rico este personaje. ¡Oh, Dios mío! No sé qué va a decir Cristian, va a qué decirle a tu padre. ¡Suéltalo un poco! ¿Mi papá? ¿Mi papá? Sí, Pedro, espérate que llegue. ¡Eh! ¡Es Pedro! ¡Liegue! ¡Oh! ¡Kino! ¡Kino! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Kino! Los aplausos se los lleva Willy Sabor. Cuando llega al escenario y comienza a hacer... Dicen que se cayó el teatro de Betón. Lo más gracioso del sketch de los pica piedras... A varias chiquillas fueron bien. El sketch es como que le falta un poco de... Muy de a mí, ¿eh? Yo no lo había visto. Yo primera vez que lo veo. Pero claro, parece que... Bueno, está editado aquí la nota también, pero los chistes a lo mejor es... Un poquito lento. Claro. ¿Alguien lo vio en vivo en el... Sí, yo. Yo lo veo en vivo. Yo lo veo en vivo. Dicen que el abuelo posee un beso con... Con don Francisco. Con don Francisco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, a ver. ¡Eh, eh, eh! A través de su familia tengo algo muy importante que contarles. ¡Ya, con Bambam! ¡Venga, con la niña! ¡Ya, como ella! ¡Ay! ¡Qué cosa, hijita mía! Papá, mamá, papi, mami... Estoy pololeando con Bambam. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Ay, qué lindo! Y los de ti... ¡Ahí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! A mí, a mí, a mí, a mí a mí, a lo mejor. Hay una suegra, hay una mamá de Vilma. Hay una mamá de Vilma. ¿Es la mamá de Vilma? ¡Ah, tu madre, señora! Señora, ¿no se había ligado usted las trompas o no me diga que está esperando guagua? Ya, era ver a parte de la rutina de los picaveras que fue muy buena y también la de Lindo Bolsero que hizo Luis Jara con... ¡Lindo Bolsero! Oye, de las historias fueron más de 20 que presentó la Teletone este año, tal vez la que generó más impacto si se quiere, sobre todo porque fue casi las últimas horas en el Teatro Teletone en particular, es la historia de Antonia Cabrera, esta joven que impactó su caso a la opinión pública, yo me recuerdo en su momento, porque claro, de un día para otro ella sufrió un derrame cerebral. A los 17 años. Ella fue parte, como decíamos, de la historia, fueron sus padres, sus amigas del colegio que se instalaron ahí en el Teatro Teletone y su historia de vida, la verdad que generó mucha risa también y muchísima emoción, porque es una cabra que tiene un corazón gigante y una fuerza realmente impresionante y que solo se logra en la Teletone, sobre todo ella tomando en consideración que tiene los recursos económicos, pero ella se atiende en la Teletone y además comparte con otros niños que lo están pasando peor que ella en su vida. Ponga atención porque esta es la historia de Antonia Cabrera. Mi vida era una vida relativamente normal. Yo hice comerciales desde los cuatro años. No es como se ve en la tele. Te tienes que gustar, porque de repente hay comida que rosa. Pero siempre, mmm, qué rico, cuando a veces no era tan rica. Me iba bien en el colegio. Siempre fui de tener a esta amiga y de mi familia. Y de repente, pa. Y ya esta cosa pasando de un día para otro, sin anestesia. El 28 de abril, en una mañana común y corriente, me dio un derrame cerebral. Estuve dos semanas en coma. Un día partí abriendo los ojos, pero yo no podía hacer nada. A mí lo que me enseñaron era dos parvadeos sí y uno que no. Y eso lo sé hasta que empecé a moverme. Al final yo hice montones de señas. Así era que estoy enojada. Así era de nada. Hacía así cuando quería que se apurara. Me alimentaba por todo, pero tenía una ansia. Como de tener algo en la boca y poder morderlo. Soñaba estar en un lugar. En un lugar así compacto, comiéndome el choripán. Yo estaba en la clínica encerrada, pero salí en el diario, en las noticias. Se hizo un grupo de Facebook orando por Antonio Cabrera. Y yo también agradecida por eso. Acá está el oso que me mandó una señora desde Estados Unidos. Ni siquiera me conoce. Es como lo mismo que pasa en la teletón. O sea, cuando uno aporta la teletón, no conoce a la gente que va a ayudar. Ahora te puedo hablar, sí. Yo doy mucho las gracias por haber vivido lo que viví. En una clínica buena, que tiene buenos doctores. Pero no encuentro justo que porque alguien tenga más plata o porque yo tenía un buen seguro, voy a estar en la clínica. Y alguien que quizás no tiene tanta plata, lo esté viviendo de una manera patética. Yo ahora se va a parecer que sí me hubiera quedado con daño cognitivo. Y es porque creo que para cambiar a la sociedad, o sea, cada uno tiene que poner sus reinitos de arena. Siempre va a estar esto en mi pasado. Pero creo que no hay que verlo como algo malo. Como una oportunidad. Que me ha servido para crecer de todas formas. Hasta estoy más alta. Porque la gama crece. Y a crecer sobre todo como persona. Si uno tiene un obstáculo. Y sale de eso, va a salir siempre muy fuerte. Antonia, yo vi que con mucha atención miraste el reportaje. Sí. Sí. Algo. Ya. Sí, yo la estaba mirando porque en verdad no la había visto. Y no sé. Pero yo quiero dar el mensaje. Porque en el fondo yo era una persona que nunca me imaginé que me podía pasar algo así. O sea, mi mamá me protegía de cosas que no se imaginan. En el fondo que me pueden violar o aceptar o no sé. Pero un derrame nadie se lo espera. Y bueno, yo ahora sorpresa porque camino. Viste, Antonia puede caminar. Ella ha luchado para caminar. Póngase de pie. Dile, Antonia, que el que no se puso de pie, que vaya al banco. Que vayan y que se paren y que vayan al banco. Y yo quiero decir que este no es un mensaje solamente mío, sino de todos los niños que estamos en la teletón. O incluso adultos que en el fondo no nos vean como pobrecitos. Ni les demos pena ni lástima. Porque en el fondo ustedes son mucho más penosos que nosotros. Porque ustedes no han demostrado que tienen la fuerza que tenemos nosotros. Así que vayan con admiración. Y vayan, yo estoy orgullosa de mí y de todos los niños. Cuando vea a alguien en silla de ruedas, no. Ay, pobrecito, no. Él salió de su casa. Está delante. Salió delante. Y yo sé, sé que voy a volver a ser la niña que era antes. O sea, voy a volver a bailar. A hacer todo lo que hacía. Bueno, Antonia, este mensaje tuyo es tarde. Si no puede donar por el banco, hágalo por internet. Usted le tiene más posibilidades. ¿Qué nota? Es impresionante la historia de ella. La fuerza, las ganas, lo que yo le comentaba a la Jennifer y lo que comentábamos ahí los telefonistas en el teatro. Que claro, ella tiene un buen pasar y lo dice en la nota. Dice que es súper injusto que porque ella ha tenido un seguro y tiene un buen pasar se puede atender. Y hay otras personas que no tienen esa posibilidad, pero que ella igual va a la teletón. Y lo otro es que ella sabe que está hablando distinto, que se manifiesta distinto, que se desplaza distinto, porque ella recuerda como era antes. Claro. Pero le da exactamente lo mismo y la fuerza que tiene, de verdad, que yo quiero que de hecho nos dejó a todos mirando por otro lado. Pero mira la diferencia como ella enfrenta y dice, estando en la cama voy a crecer. Le ve el lado bueno a todo. Y es capaz de aprender de esta dificilísima prueba que le puso la vida, incluso sacando cuentas alegres y diciendo, yo ahora saludo a todo el mundo, ahora soy más sensible, ahora soy más simpática. O sea, ella considera que esto no le echó a perder su vida, sino que la completó. Y poca la gente que a esa edad, porque es una edad muy difícil, a los 17 años, que estás llena de inseguridad, llena de problemas, eres rebelde con tu familia. O sea, que a esa edad te pase una prueba como esta, hay niños que no se levantan más. Exacto. Y ella tiene una fortaleza que logra irradiar y por eso nos emocionamos todos. Bueno, hay una maravilla que ella dice que, dicen, cuando me ven por la calle o ven, no me digan, pobrecito. Ustedes son pobrecitos y saben que tienen todas las razones, ¿saben por qué? Porque cualquiera es pobre cuando es millonario y no lo sabe. Y nosotros podemos hacer una cantidad de cosas y no le sacamos provecho, nos damos las gracias. Entonces ella cuando nos dice, ustedes son pobrecitos porque no están en la condición de grandeza y que pueden estar, digamos, o que no han pasado, digamos, por esta dolencia, para poder entender, digamos, todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho, me parece notable. Y porque uno se queja por pura... Hueva. Hueva, digámoslo. Uno mira esto y dice, oye, uno debería levantarse feliz tan solo por el hecho de poder caminar, de tener dos brazos, de poder reírse, de poder hablar. Y uno, ¿qué hace en el día a día? Hoy, mucha mira, es la unidad. Perdona, lo interesante es como lo que dice... ¿Busca problemas? Es ver esto porque son... Esto es una intensidad, la teletona es una inyección de ulpo, o sea, es intensa. Pero lo interesante sería poder desplicarla durante todo el año para que, como lo que dices tú, uno se diera cuenta que muchas veces lo que va pasando en el día a día son pequeñeces tan insignificantes que uno se queda pegado. Imagínense ellos que después de esto, el próximo año no hay teletón, pero ellos siguen. Hay un equipo humano detrás que construye a las personas, que no para. Y en definitiva, esas ganas de querer salir adelante versus una discapacidad. Si usted está en su casa y no tiene ningún problema, debería tener mayor fuerza que las personas que están ahí. Ellos tienen una doble tarea que hacer, salir de la discapacidad y después sumarse a la vida paralelamente. Lo más importante de la mejoría de ella está ahí, sus amigas. Eso es lo que yo iba a decir, la grandeza, la grandeza del amor que rodea a Antonia, que la oración, cualquier credo, la fuerza, la inyección, la energía y las ganas de vivir, de luchar, de dar vuelta a la página a como sea. Cualquier enfermedad, incluso un derrame cerebral se puede combatir. Oye, o lo que dijo, cuando le mandan el oso y dice... Los niños que estamos acá dicen, no sabemos quién nos ayuda, porque nunca los vemos. Pero en el fondo lo que está diciendo, pero ahí está el resultado. Así que su dinero, su aporte está siendo bien invertido. Y qué buen ejemplo para todas las amigas, no solo de ellas, sino que de otros niños que han sufrido, que tienen un compañero pulso, un pariente con una discapacidad, porque es feo decirlo, pero es así. Mucha gente se aleja de esas personas. Se aleja. Les da nervio, les da no sé qué. Ya no es la misma Antonia, ya no habla igual, ya no puede hacer lo mismo. Entonces se empiezan a distanciar. Y la forma en que su amiga, en la imagen, en la nota, cuando tú la viste completa, las amigas las siguen yendo a ver a la casa, la Antonia sigue yendo a los mismos carretes con las amigas. Estaban en el teatro, fueron en un bus. Yo las vi cuando salí, estaban ahí esperando el bus. Oye, hay una parte súper importante de la Teletón que pocas veces, creo yo, se da a conocer. Y yo creo que este es el momento por el siguiente caso. Tiene que ver con la motivación. No solamente trabajan desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista de la motivación. Porque como lo que vimos en la historia de la Antonia, es clave que los niños se motiven. Porque si no tienen esa motivación, es muy difícil que avance. Que es, por ejemplo, el caso de Sebastián Montalbán, el niño símbolo que estuvo acá con nosotros. Que tiene una fuerza interior impresionante. Y yo, sí, y yo de hecho, el día de la Teletona ahí, mandé un Twitter y puse la tristeza en los ojos de los papás, no se compara con la alegría y la fuerza que él tiene. Porque es natural. Los papás tienen una pena, tienen una angustia. Porque claro, no lo pasan bien. Pero no lo pasan bien por ellos, no lo pasan bien por su hijo. Que es lo más importante cuando uno es padre y madre, uno se da cuenta de eso. A esa edad, tener tu hijo que lo hayan operado 16 veces, yo creo que cualquier mamá no podría soportar eso. Y es súper legítimo. Pero la fuerza de este cabrón es realmente impresionante. Pongan atención porque este es el compacto de la historia del niño símbolo de la Teletón 2012. Sebastián Montalpana. Bueno, mi familia es la mejor familia que un niño puede tener. ¿Pero vais a bailar? ¿Qué vais a hacer? Creo que hueca. ¿Y qué tal como yo? Vivo en San Ramón. A mí me gusta vivir en San Ramón, los vecinos muy educados. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi mamá me acompaña al colegio. Yo voy en el Aniwe de 533. Para confirmar, tu asistencia es solo. Desde el colegio yo me porto bien. Mis autos son 7 por 7. Bueno, como les expliqué. Primero el colegio, después la Teletón. ¿Qué llamas? Sebastián Montalpana. Hola. Para mí la Teletón significa mucho. De pequeñito que venía la Teletón. ¿Cómo estamos? Felices. Artrogriposis múltiple en las cuatro extremidades. Eso es lo que tengo yo. Que yo nací con problemas y estaba como con las manitas así, los pies así, la cabeza por atrás. Saber a los cinco meses de gestación que venía con discapacidad, se me vino el mundo abajo. Los doctores tuvieron que operarme, sí, me enderezaron la cabeza y después de varias operaciones, me fui como empujando, pero cada día. Como una mariposa cuando recién nace el capullo. Se abre de a poquito. Pasito. Vamos. Venga, venga. Vamos, dando pasito, dando pasito. Vamos, vamos. Esta es la primera vez que se para y logra desplazarse bastante bien. La terapia son difíciles para mí porque tengo que esforzarme mucho. Me costaba hacer las letras, no quería hacerlas. Después dije, hay que afrontar el miedo. Hice una tarea y aprendí a dibujar. Bueno, a dibujar, a escribir, cómo se hacían las palabras. Muy bien. Pintar. Lo más difícil fue el aparato. Pero tengo que hacerlo por mis piernas. Bueno, me duele un poco, pero haciendo dolor adentro, no me lo acepta. Lo de afuera sí. Es bonito cuando me hacen caminar. Antes de él hacía una, dos vueltas. Cuenta, veinte, vueltas, diez, antes de las tres. Necesito hacer eso. Caminar, caminar y caminar. Vamos, Sebastián. Es muy valiente. Es como que yo puedo, yo quiero demostrar que puedo hacerlo. El Sebastián tiene una energía única. Es un niño que no para. Y sus metas son veinte, después son cuarenta, después son cien, hasta que llegue a caminar solo. En la teletón me están ayudando a cumplir mis sueños. Y eso es lo mejor que hay. Me siento único cuando camino. Aquí está Sebastián. Está Isabel, su mamá. Y está su papá, Mauricio. Y Sebastián, yo no te había visto llorar a ti. Que hoy día tú te emocionaste. ¿Puedes contarnos por qué? Porque vi mi historia y fue súper bonita. No sabía cuándo era pequeño. Y fue bonita, súper bonita la experiencia. Me encantó mucho. ¿La teletón te ha ayudado mucho? Es como mi segunda cosa. Es parte de mi cuerpo. Por eso tengo que caminar, como dije, totalmente olvidado. Por eso tengo que caminar. ¿Qué fue lo que más te emocionó de la historia tuya que viste? Todo, que nunca me había visto cuando era pequeñito. Nunca, nunca. Fue la primera vez ahora. Muy emocionante. ¿Emocionaste? Nosotros, todos los chilenos, todos los que hemos colaborado estos 35 años, estamos principalmente esperanza, solidaridad. Que es mucho más que caminar. Que se sientan acogidos como en una familia. Y lo que más tiene Sebastián es esperanza. Porque él la última vez me dijo, yo voy a caminar. Y eso lo voy a hacer, lo prometo. Yo lo voy a cumplir y seguro. Súper seguro que voy a caminar. Y quiero decirte que vas a caminar. Ya estás caminando. Tú caminas con el álbum, caminas con tu sonrisa. Y esa sonrisa la ha llegado a todo Chile. Y esta gente que está en el teatro te va a aplaudir a ti y a tu familia. Por el esfuerzo que ellos hacen, por el esfuerzo que tú haces, por acompañarnos en esta teletón, por llegar al final allá al estadio. Ojalá que pueda dar la satisfacción de que sí hemos cumplido, que hemos cruzado la meta. Y que Sebastián también en estas 27 horas caminó con la esperanza y logró cumplir ese sueño. Porque él también en el sueño de que podamos cumplir con la meta. Un gran aplauso para esta familia, por su esfuerzo. Aplausos enormes para esta maravilla de niños que se llama Sebastián Pintalbán. Un aplauso a todos. Excelente. Un gran aplauso. A ver, podemos ver el fin de semana. Y este mismo aplauso lo vamos a perpetuar para saludar a nuestro queridísimo doctor Juan Enrique Schwarzscher. Presidente de la Sociedad China de Medicina Reproductiva. Vamos a hablar de fertilidad con él, algo que anda muy escaso por estos tiempos, doctor Schwarzscher. Muchas mujeres, a lo mejor por la maternidad ardía, porque después de los 30 dicen Ah, podría tener mi primer hijo, se encuentran con problemas. Hombres también que de repente no se habían tratado o pensaban que era la mujer la que tenía problemas y finalmente eran ellos. Así que vamos a hacer mitos y realidades de la fertilidad. ¿Estamos listos? Perfecto. Partimos entonces. Atención. Mira, en Chile, doctor, se pueden comprar espermatozoides. No responda, por favor, porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial, doctor. Y a la vuelta se viene la respuesta. ¿Mito o verdad? Eso lo sabremos. ¿Quiere vender? En un tantito así. Vamos y volvemos. Venga, salma. Una pausa y ya volvemos. Juan Enrique, Juan Enrique, Juan Enrique, nuestro querido doctor presidente de la Sociedad Chilena. Juan Enrique Cuartse. Así es. Reproductiva. Sí, antes de ir a la pausa, empezamos a conversar con el doctor Schwartz que la fertilidad a veces es un problema en los matrimonios, en las parejas. Llega tarde y a veces no llega y de alguna manera hay alternativas que se pueden buscar. Dejamos instalada ya una mito o realidad. Ahí está en pantalla. En Chile, doctor Schwartz, ¿es posible comprar espermatozoides? ¿Eso es mito o en realidad? ¿Qué efecto se juegue? ¿En qué casos se compra espermatozoides? Hay condiciones en que el hombre no tiene espermatozoides por traumatismo, enfermedades genéticas, cirugías, o la mujer está sola y no tiene tiempo para esperar al príncipe azul. En esas condiciones se puede comprar espermatozoides. ¿Y quiénes pueden ser donantes de espermatozoides? Un momento, entonces tú puedes traer semen de afuera a Estados Unidos que tiene todas las normas de protección para asegurarte que el semen no tenga problemas. O sea, en Chile existe la posibilidad de que una mujer se acerque a una determinada clínica o laboratorio, se haga el contacto a través de ese laboratorio con Estados Unidos y se importe una muestra de un donante norteamericano probablemente. O sea, se puede comprar aquí pero no de aquí. Claro, porque aquí no está regulado. Hasta la semana pasada no se podía. ¿Por qué cambió? Porque salió la Universidad de Valparaíso, es un proyecto nuevo en que criopreservan tejidos y semen. No sé cómo está funcionando eso en este momento, está partiendo. Pero lo que pasa es que cuando tú compras semen existe el riesgo de transmisión de enfermedades, por supuesto. Por supuesto, claro. De enfermedades genéticas o enfermedades infecciosas. Sí. Pero para asegurarte que no tenga enfermedades infecciosas hay que tomar exámenes un día y a las seis semanas repetir los exámenes. Porque existe un periodo en que uno detecta los anticuerpos contra infecciones. Sí, pero cuando se compran esos espermatozoides que vienen de Estados Unidos, que han salido varios casos de mujeres que se han embarazado de esa manera. No saben quiénes son los donantes, qué sé yo, pero quisieron ser mamás igual. ¿Cómo no se ve la foto? ¿Tienen algún análisis? Es súper exhaustivo el proceso para saber que la persona no traiga algún tipo de dolencia que pueda transmitirse a la guaguita. Sí, los gringos son súper estrictos en eso. ¿100% garantizado? No, en medición no se puede garantizar nada. Pero, por ejemplo, cuando un donante muestra que un hijo tuvo un problema, le avisan a todos los centros que tienen muestras de ese donante para que retiren las muestras. Doctor, pero ese semen, ¿hay una fotografía de la persona que donó o vendió ese semen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se vende? Tú te metes a la página web y salen las características. Quiero un hombre que mía un metro ochenta, pelo café. Ah, uno lo empieza a pedir porque hay ciertas preguntas. Y de acuerdo a lo que tú... Rellena un cuestionario. ¿Y cuánto vale comprar si yo, por ejemplo, tuve... Sale como mil dólares la muestra. Ah, no es tan tan caro. 500, 480 mil pesos. Pero acuérdate que cada intento de inseminación es un 20% de éxito. Ah, puede que tarde demasiado. En general, pidimos que traigan cuatro muestras. Incluso yo leí en una parte que, con respecto a lo que preguntaba la Jenny sobre las fotos y todo, entre más tú pagas, puedes tener derecho a ver una foto del donante cuando era chiquitito. Es súper loco. Mientras más pagas, tienes acceso a fotos, incluso a la entrevista psicológica. Pero entiendo que no es la fotografía actual por el tema de la paternidad y porque en el futuro ese hijo o esa hija quiera buscar a su padre eventual. Porque acá no tiene... Claro, porque tiene que ver con un negocio finalmente. Y esa persona que dona semen no quiere en el futuro ser papá. Ser papá, claro. De ese hijo o de esa hija que en Chile importaron ese semen. De hecho, hay donantes que tú pagas más, creo, porque son donantes que aceptan conocer a los hijos biológicos en el futuro. Sí, claro. Y eso tiene un... Un costo extra. Ahora, la legislación en Chile reconoce como paternidad aquella pareja que se somete a un procedimiento de misión reproductiva. Es decir, cuando una pareja del hombre no tiene semen, traemos semen de afuera, no hay ningún problema. El problema es cuando la mamá es sola. Claro. Porque legalmente cualquier hombre puede reconocer a ese niño como hijo propio. Así es. ¿Cuánta gente compra semen en Chile para fecundarse? Es mucho, es muy popular. ¿Hay alguna estadística? ¿Hay alguna estadística? ¿Mujeres solas o...? No sé, en general, ¿cómo ha avanzado este negocio en Chile? Nosotros, te puedo hablar de mi clínica, en la clínica Monte Blanco, este año hemos hecho 14 mujeres solas y 7 casos en que el hombre no tenía semen. Claro. Buenísimo. Genial. Es la posibilidad de ser padre. Absolutamente. Es como, no sé. Pero es una maravillosa herramienta. Es más de tarifado, sucia, pero... Qué raro. Y eso, oye, hizo que los precios se han nivelado un poco más porque antes esto era impensado. Tenemos más mitos y realidades. Estamos con el doctor Juan Enrique Schwarzsch. Y si George Clooney te dona semen. Acércate. Imagínate. O Brad Pitt. Sigamos con los que vienen. Felipe. Yo lo reíbe también. Atención. Mira. Se puede programar el sexo del bebé, doctor. Mira. Uno puede, a través de algún mecanismo de fertilidad, organizar, a ver, tengo puras mujeres, quiero tener un hombre. ¿Es posible programar el sexo de una guagua? ¿Mito o realidad, doctor? Esa es la eterna discusión que tenemos con abuelitas y tías, pero es falso. ¡Ay! No hay caso. Sosténgala ahí, por favor, profe. O sea, doctor, ahí para que la vea todo el mundo que es falso, que no se puede. Nos hemos engañado todas con la luna, levantar las piernas, la vela, el tomate. Yo tengo mi caso que funcionó, pero no sé si será verdad. Yo tuve una mujer y después quería tener hombre. Entonces, una amiga me dijo, si tú lo haces después del día de la ovulación, haces el amor. Tienes relaciones, va a salir hombre. Si lo haces el mismo día, es mujer. Mira, dos cosas, dos temas importantes. Primero, tener relaciones después de la ovulación no da embarazo. Los días fértiles son el día de la ovulación y cinco días antes. Tu amiga. Claro. Esta es la típica pregunta de alumna de medicina, interna de medicina y todos fracasan. No sé por qué existe el mito de que después la ovulación es fértil. Fue en buen chileno, Chiripa. Absolutamente. Ahora, la probabilidad que sea mujer es un 50%. Si yo te digo, anda a bailar bajo la luz de la luna y va a salir mujer. 50% en pelota. 50% en pelota. 50% en pelota. A ver, ¿cómo lo harías? O sea, doctor, yo lo hice ese día. ¿O no? ¡Harto lo de haber hecho! Es que seguramente no fue... Con carcetines, doctor. No estamos hablando de baile. Le estoy hablando de... Es que seguramente ese día no valió y fue el del día siguiente. Yo lo intenté. Yo tengo tres hijas mujeres y lo intenté para la tercera. Hice todo lo que el doctor me dijo, las revistas, qué sé yo, las amigas, para que fuera hombre. Fui súper matea. Y no resultó nada. Y fue mujer. Ahí tiene dos casos. 50% a chuntarle. Y si no la chunta, le digo, es que no bailaste con lo suficiente gana. Y el otro baile era él. Sí, el gran style. El gran style. Oye, está súper bueno esto. Pero es un mito. Es un mito. Y aunque diga la mamá, la vecina, la tía, es un mito. No le crea a nadie. Hay incluso cosas con el vinagre, el arme del contado, ¿no? Pero incluso teniendo el semen, así como de un donante, uno no puede entrar ahí a manipular ninguna cosa. Convertirlo todo en I, así. A no sé. Trataron un tiempo de separar el semen, tratando de detectar el cromosoma y rega. La tasa de embarazo de hombres, 50%. Igual, hay un plan divino y así es la cosa. Seguimos avanzando con el mito y realidad de la fertilidad. Atención con este, mira. Hay posiciones sexuales que aseguran... Sí, bueno. No, no, echa el agua, profetica que sí. Esto ha sucedido toda la vida. La posición. Acá tendremos que distinguir, estamos hablando de fecundación, no de tipo de sexo, no de mujer o hombre, sino que de equidad y práctica. Yo practiqué el campanario y me salió un hombre. ¿Qué es eso? ¡No, ya! ¡Pero no! ¡Nunca más el taladro en la casa! No, ¿ves? El copello y griego en la casa. ¿El copello y griego? ¿Cuál es? Y la vela. Hay muchas mujeres que hacen la vela para que toda la cosa entre. Pero depende del viento, compañero. Muchas gracias, doctor. Ha sacado la carretilla marcial en la casa. ¡Gando! ¡Like! La espana griega. ¡Mira la vela griega, la carretilla marcial. La carretilla marcial. El copello y no sé qué. La campana griega también. Mira, hay que mantener siempre un espíritu crítico, así podemos hacer un estudio probando la carretilla griega. Por favor. ¡Marciana! ¿Por qué dice usted de esa forma tan categórica, lapidaria, casi indiferente, que no hay posición que ayude, doctor? Porque al tener relaciones, la eyoculación, el semen sale disparado, sale proyectado un par de centímetros y eso se deposita en el cuello. Con eso basta. No hay posiciones que favorezcan o no que el semen ascienda o pasa desde el cuello. Pero una pregunta, en ese disparo, depende de la distancia, quienes van a llegar a... Tiene que estarla. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. En la posición del cuello del útero, tiene que llegar... ¿Usted dice acá hasta allá? ¡Claro! Pero ¿quién tiene más posibilidad de llegar? ¿Un espermatozoide más tendiente a ser hombre o a ser mujer? ¿Cuáles son más fuertes? ¿Se puede determinar eso? 50%. 50%. Es mucho más simple. Nosotros tendemos a complicarlo. Es mucho más simple. Los hombres producimos varios millones de espermatozoides. Se necesita uno que sea bueno para ocasionar la fecundación. ¡Mexi, los hombres! Los hombres somos bastante sencillos. Solamente un espermatozoide. ¡Hable porque es el doctorado! ¿Y esto? De ahí, entonces, producimos tanto semen que la verdad es que se refluye un poco el semen o no da lo mismo. Alcanza. Claro. ¿Alcanza para todos? Alcanza. ¿O para todas en este caso? Alcanza para el óvulo que se estabula. De hecho, y nosotras las mujeres somos mucho más complejas y únicas porque cae un solo óvulo, en la mayoría de los casos, cae uno solo y eso determina si es que existe la posibilidad de embarazarse o no. O sea, de no caer un óvulo, ese solito, ya sonamos hasta el siguiente mes. Sí, imagínate, pero ahora estamos hablando de los hematozoides. ¡Claro! Vamos adelante, entonces. Es un estadio nacional lleno. Estos son los mitos y realidades. Mira el que viene. Aquí entramos a los óvulos, mira. Ahora, 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 ahora. ¿Los hongos se pueden congelar? Ah, bueno. ¿Será posible? ¿Cómo en el estado de cerebro genia y sustentivo? Si se pueden los espermatozoides. Esos sillas de película, doctor, cuidado con lo que haces. Conteste. Me voy a arriesgar, entonces. Responde. ¡Opa! Pero ¿hasta qué edad? El hombre del futuro. Esto es importante porque lo que dice la Yasmina es cierto. Las mujeres tenemos esa espada que cae sobre nuestra cabeza que se llama los 40 años. A la vez, por favor. Los hombres, miren a Menem, miren a Anthony Quinn, tienen hijos toda la vida. Sin embargo, pero puede. Una mujer de 60 años no puede ser mamá. Una mujer incluso de 50 ya tampoco puede ser. Pero congelando el óvulo sí. ¿Por eso existe el resquicio de la congelación? Así es. A ver, el óvulo es mucho más complejo que un espermatozoide. Si comparamos tamaño, el óvulo es el tamaño de este estudio y el semen del tamaño mío. Chiquitito en relación... Claro. La complejidad genética de un óvulo es impresionante. Es una célula que tiene una vida de óvulo y se transforma después en una guagua. Eso desde el punto de vista biológico es increíble. Claro. Tiene tanta agua que al congelarlo se forman cristales que rompen el contenido de proteínas. Se inventó una técnica que se llama vitrificación, en que se congela en un instante. Entonces no pasa transformación de cristales y se guardan los óvulos. No se entrice el paraliza, digamos. Queda todo completo. Perdónen que le pregunte algo. ¿Por qué esa analogía es muy buena? Por favor, le regalo la analogía. ¿Qué va a hacer una pregunta ahí encima? Yo tengo 37 años y congelo hoy porque quiero ser mamá a los 47. Ya no puedo. Sí, porque si el óvulo está congelado, yo podría ser mamá a la edad que quiera. Vamos a parte. Vamos a parte, como dijo Jack. Mi colega Jack, el de Estudados. Bueno, hicimos un estudio en que mujeres que querían postergar su fertilidad congelaban óvulos. Claramente, según progresa la edad de la mujer, disminuye la fecundidad. No es lo mismo tratar de embarazarse a los 30 que a los 35 que a los 40. El quiebre es a los 37 años. Sobre 37 años disminuye la posibilidad de embarazo. Pero todos tenemos casos que hay mujeres 50 que se embarazan, etc. Pero en promedio, a los 37 años, disminuye la chance de embarazo. Muchas mujeres tenían 38, 39, 40 años que congelaban. ¿Por qué? Porque es mejor un óvulo 40 que uno de 43, claramente. Tuvimos una experiencia en que descongelaron mujeres los óvulos para conseguir embarazo. Y se embarazó un tercio de ellas y muchas mujeres de 42 años. Ahora, no eran mujeres infértiles per se porque no habían tratado de embarazarse. Lo más probable es que les hubiese costado, pero estamos hablando de probabilidades. Entonces, no hay una respuesta categórica. No hay una edad en que ya no vale la pena congelar óvulos. Siempre es mejor tener óvulos guardados de 40 que de 43 y mucho mejor de 35 años. Doctor, yo no tengo pregunta íntima, ni pregunta íntima. ¿Cuánto cuesta para las mujeres que nos están viendo? El tratamiento es caro porque tienes que estimular el desarrollo de muchos óvulos. Todos los días las mujeres pierden óvulos. Todos los días hay óvulos que tratan de crecer pero no siguen creciendo. Solamente cuando crecen en un momento adecuado hay una corte que empieza a crecer y de esos 50, 60 óvulos, óvula uno. Nosotros con hormonas hacemos que de esos 50, 60 óvulen, 10. Esos procedimientos de las hormonas son caras. El procedimiento quirúrgico es que meten a una mujer al pabellón con anestesia y con una aguja, perfora la vagina y... Pero cuando usted habla de caro, ¿qué vale, doctor? Tres millones. Tres millones. Doctor, pero entonces es una operación porque el hombre es más fácil obtener el semen. La mujer, ¿cómo lo sabe? No te creas, no te creas. Para algunos como yo sí, pero hay otros que no. Y el pabellón me refiero a que para entregando. El tasaje de éxitos 20% es por ahí alrededor, ¿no? La única serie publicada... ¿Ya? El consultor publicado en nuestra serie tasa de éxitos 20%. Doctor, una pregunta. A propósito de la calidad del óvulo. Independiente de esa calidad del óvulo de una mujer que no lo congela, sino que es una mujer de 45, 46 años, en fin. ¿Da lo mismo la calidad del semen del hombre que intenta fecundar? Es decir, un tipo de 18 años que tiene una relación sexual con una mujer de 45. Respecto a esa mujer de 45 con un tipo de 50 o de 60, ¿igual el espermio puede ayudar a ese óvulo? ¿O si el óvulo ya es de esa mujer de 45, no hay nada que hacer? Excelente pregunta, porque... Muchas gracias. No, realmente brillante. Muy amable. Total, Felipe. Lo que pasa es que... ¡Felipe! Una mente brillante. Felipe es experto en espermatozoides. En general, es difícil responder esa pregunta, porque las mujeres tienden a casarse con hombres de la misma edad. Exacto. O mayores. Entonces, son pocos casos de 18 con 40. Hombre y mujer es más frecuente. Y que estreme la pregunta para... Su Madonna. Su Madonna. Su Toy Boy. Su Madonna con los Toy Boy. El óvulo, si viene fallado, no hay nada que hacer. Ok. Pero si vienes un óvulo normal con un espermio fallado, también tienes problemas. La respuesta es, a una mujer de 30 le conviene un hombre de 25, más que un hombre de 30 y 35. Toma. Vamos por los jóvenes, vamos por los jóvenes. Y la tasa de aborto también disminuye. No es tan claro como en la mujer. La tasa de aborto de una mujer de 38 años es mayor que 30 y viceversa a los hombres femeninos. ¿Tengo una pregunta que... No me sentí respondida en la... En la cita. Congelo el óvulo. A los 47 años lo descongelo. Voy con el doctor Charles y digo, doctor, ahora sí que quiero tener la guaguita. Descongélemelo. El niñito hombre. Ahora sí que sí, ya démole. Démole, doctor. ¡Démole! ¡Ay, por favor! ¡Démole! ¡Qué poco profesionales! Ya. Pero mi útero está en buenas condiciones porque la mujer tiene 47. Ah, también. Una cosa es el ovulito y otra cosa es el envoltorio o la matriz. ¿Cuándo se le ocurre no puede ocupar ese método a la mujer? Claro, mi cuerpo va a estar en condiciones... Mira, nosotros vimos en ciclos de ovodonación, es decir, óvulos donados por una mujer joven. ¿Qué pasaba cuando la receptora tenía 30, 35, 40 o 50? Ok. Es lo mismo. Está lo mismo. ¿Por qué? El útero, un embrión normal, implanta hasta en el hígado, hasta en las trompas de falopio. Siempre estamos bien. El útero, con una pequeña preparación, no hay ningún problema, salvo que tenga patologías, salvo que tenga enfermedades como miomas, pólipos, que se pueden mejorar. Pero el rol que cumple el útero es secundario. ¿Y por qué no se congela más entonces para todas las mujeres que no han sido madres todavía? Es una súper buena vez. Ah, no, pero que esa otra pregunta, eso viene del óvulo. Si tú comparas la frecuencia de enfermedades cromosómicas, de edad o otras cosas, es mucho mayor en mujeres de 40, 42 años. Claro. Pero, es más importante, para el embarazo, es mucho más importante que sea un óvulo joven que un útero joven. ¿Y por qué, doctor, es tan caro? Porque usted habla de un golpe de frío, qué sé yo, no me puedo imaginar que sea tan cara esta cuestión. Lo que pasa es que las hormonas para inducir la ovulación, un millón de pesos. Después tienes que entrar a pabellón, necesitas derecho a pabellón, anestesia, etcétera, y en laboratorios los medios cultivos son muy caros. ¿Y le sacan un óvulo? No, no, varios, la mayor cantidad posible. Bueno, esto es salud pública y, por lo tanto, esto tiene que ser cubierto. Pero es que hay un plan, yo sé, porque entrevistamos al director de Fonanza en Los París, hay un plan nacional para hacer fecundación. In vitro, aquí estamos hablando de congelación de embriones. Sí, esto es congelación. Y a propósito de eso, en Chile, cada mujer tiene en promedio 1.8 hijos. Sí. Para mantener la población, necesitamos 2.2. Claro. Es decir, como población estamos achicando. En relación a la tosumortalidad. Así es. Y además, o sea, cuando nosotros seamos viejos, no va a haber gente trabajando que pague un puesto para nosotros. O sea, es una cuestión que nos importa a nosotros. Pero aquí en este país, doctor, discúlpeme que le diga, nadie hace nada realmente por fomentar la fertilidad. Nadie hace nada. Recién el postnatal es la primera buena noticia. Pero... Así que esa parte con José lo invitó a donar. Yo ya estoy contribuyendo con el primero, Felipe. Yo me pongo... Yo me pongo chiquillo. Sí, la... Sí, yo te hecha, José. Hoy día siete y media ahí en fuera. ¿Qué puedo interrumpir? Lo que he escrito es muy importante. Porque faltan niños y hay un 10% de la población en edad fértil que lo único que quiere es tener hijos. Exacto. Pero no tienen acceso porque es caro, o no hay médicos, o los hospitales no tienen servicios de misión reproductiva que funcionen. Si tú lo piensas, el punto de vista social es increíble porque necesitamos gente que trabaje. Del punto de vista ético, ni palabras. Del punto de vista económico, cualquier niño que nazca por reproducción asistida, en lo que paguen impuestos, paga muchas veces lo que el Estado gastó en él. Pero por eso, si el Estado realmente quisiera que hubiera más chilenos, que es lo lógico... O sea, vamos a terminar en esto, claramente, así como va la mano. Pero es que si hoy quisiéramos que nazcan más chilenos y que lleguemos al 2,2 y salgamos del 1,8, deberían haber alguna franquicia, algún incentivo... Deberían ser previsores, si ya está la estadística, como ha hecho el doctor, ya deberían estar cubiertos. O sea, tú sabes que para que tú realmente estés aportando, tienes que tener tres hijos. Yo creo que hay más autos que hijos, voy a estar tú. Y con tres... Celulares, vamos, celulares. A ver, vamos para el siguiente. A ver. Y de aquí se me van todas a fabricar la guaguita. No. Exacto. Si se hace una fundación in vitro, puedo decidir el sexo de la guagua. Ah, pues ya dijo que no. No, ya había... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero cómo! ¡Qué! ¡Pero cómo! En la fundación in vitro, tú tienes el embrión. Sí. Puedes sacar una célula de ese embrión y puedes ver si esa célula es XX mujer, XY niño. Ya. Pero estás sometiendo un embrión a un estrés extra. O sea, técnicamente lo podrías hacer. Pero no es conveniente. Pero lo estoy traumatizando. Así es. ¿Y qué pasa si una pareja dice, viene mi... Me ha pasado. Quiero tener un niñito. Ya. ¿Qué hago con los embriones mujeres? Ser mujer no es una patología. No es una enfermedad. No, pues. Por lo tanto, someter a embriones a un tratamiento de... ¿Qué hago con los otros embriones? En Chile no se desechan embriones. No, quiero. Igual hay que transferírselo. Entonces, ¿para qué? Perdón, una pregunta, doctor. Si bien las probabilidades en términos por... Dentro de todas las manipulaciones que se han hecho en una... Voy a decirlo así. En una partida de semen, en una inoculación, hay 50 y 50. Las probabilidades de embarazo de esos espermios dentro... ¿Son 50 y 50 los XX y los XY o tienden más hacia uno u otro, dependiendo de la persona o la sesión? O las cargas genéticas. Mira, los espermatozoides derivan de células más primitivas que se llaman espermatogonias. Ya. Los hombres somos XY. Sí. La espermatogonia se divide la mitad de cromosomas. X, la mitad, Y. O sea, es balanceado. Claro. Puede que haya un 0,01% de diferencia porque se murió uno... Perfecto. Pero básicamente... Sí, salve la naturaleza. Absolutamente. Pero la población mundial, y siempre ha sido, lo escuché hace poquito en la radio, que sigue siendo... Mujeres. Hay más mujeres en el mundo. Porque los hombres son morenantes. Por un tema de vida. Salvo en China. Mira, mira. Salvo en China. China, porque en China tienen abortos selectivos. Sí, porque las matan a las mujeres. ¿Por qué los hombres son morenantes? Claro. La mujer. Porque tenemos testosterona, problemas cardíacos, no murimos los 67. Y en el fondo una mujer puede crear muchos hijos y puede tener muchos donantes. O sea, la relación hombre-mujer es como que preciera que esto está pensado así. Una mujer, digamos, puede provocar muchas vías, digamos. Y los hombres, digamos, son los que rodillan y dicen... Ahora, es efectivo, doctor, que cuando una pareja, por ejemplo, yo estoy casada con Felipe, no hemos podido tener hijos, nos hacemos un tratamiento y se fecundan, no sé, tres... ¿Embriones? Nos inyectan el primero, no sé cómo es el sistema. Y yo quedo inmediatamente embarazada. Esos dos que quedaron congelados, si yo me separo de él, o él muere, o no queremos tener más hijos porque con uno encontramos que la familia está completa. ¿Qué pasa con esas guaguitas? El compromiso de todos los centros es que cuando tú crias reservas de embriones, que en promedio es uno o dos por pareja, cuando nace la guagua, a los dos años deciden qué hacer con esos embriones. O se los vuelven a transferir para tener más hermanos o los donan para parejas infertiles. Perdón, si es que bien, obviamente, en la reproducción in vitro, uno acepta, obviamente, espermio de un hombre y se utiliza, digamos, toda la matriz de la mujer, digamos, para que ahí se cultive. ¿Se puede colocar un óvulo de otra mujer? O sea, vientre de alquiler. No, no, eso es, tú no tienes óvulos, tienes óvulos, genéticamente no es tu hijo, pero te prestan dos cosas, te prestan un espérmico y te prestan un óvulo. Exacto. También se puede hacer. Tú pones el envase. Eso desde el punto de vista genético lo encuentro increíble. Una mujer acepta el trasplante de un embrión que genéticamente no tiene nada que ver. Nada, 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 nada. Y se da. Y se transforma en una guagua que pese igual, tiene la misma cantidad de complicaciones, o sea, muy poca, le puede dar pecho sin ningún problema. O sea, la capacidad de una mujer de recibir y dar amor es impresionante. Por supuesto, porque es una mala niña, pero notable. Es infinito. Y eso no pasa con el trasplante de hígado, de corazón, de pulmón. Hay muchos rechazos, sin embargo, uno puede recibir cualquier guaguita y va a llegar a puerto. Y en el caso de las enfermedades, ¿eso también se puede determinar? Por ejemplo, enfermedades que son incompatibles con la vida, sí. Puedes seleccionar embriones que no tengan esta enfermedad y transferir estos embriones. Por ejemplo, enfermedades de sistema musculoesquelético, que son guaguas que sufren y mueran apenas nacen. ¿Qué tremendo? Tú, es espantoso. O mueren inútero. Ah. O síndrome de Edwards, que tienen tres cromosomas de 18, se mueren, se mueren inútero. Tú puedes seleccionar esos embriones y transferir solamente embriones sanos. Oiga, doctor, pero ahora hay un cambio a nivel ético. ¿En Chile se puede hacer eso? ¿Qué cosa? Lo que usted estaba pensando. Sí, lo hacemos. Pero hoy en día la gente que se hace frefundación in vitro ya no es necesario que le pongan adentro todos los óvulos, ¿no es cierto? Porque yo sé de muchos casos de gente que tienen embarazos múltiples, familias que a lo mejor no tenían la plata suficiente para sacar adelante ni siquiera un hijo y salen tres, cuatro. Hoy ya no. El sistema reproductivo de los humanos es pésimo. Es decir, una pareja de 18 años, lo más joven y fértil, tiene un 20% de embarazo por intento. Perfecto. ¿Qué es el mejor de los casos? Es lo mejor, es lo top que hacemos. Perfecto. Con in vitro llegamos a 40%. Menos de la mitad, pero un 40%. ¿Por qué? Porque muchos de los óvulos son anormales. Óvulo anormal, embrión anormal, no embarazo. Ajá. Mientras más embriones tenga, más posibilidades hay que uno sea normal. Y uno puede seleccionarlo. Por supuesto. Pero puede ser que sea uno, dos, tres o cuatro normales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Transferir de a dos embriones, que obtiene una buena tasa de embarazo, 40%, y el resto lo congelas y lo transfieres en forma secuencial. Sin embargo, con esa estrategia, que es la que ocupamos en Chile en un 90% de los casos, tenemos un 20% de embarazo doble. La alternativa es transferir de un embrión. El problema es que eso cae latas de embarazo y la gente paga de su bolsillo. Por lo tanto, ellos prefieren que me hagas una transferencia en vez de tres o cuatro. Exacto. Doctor, pero ahora está lleno. Antes era una rareza ser mellizo o ser gemelo. Ahora uno tiene una cantidad. En los cursos que van mis hijas, segundo, cuarto básico, hay un curso que son cuatro parejas en el curso. Hay ocho niños en esa sala que son mellizos. El año pasado publicaron la frecuencia de embarazo múltiple en Chile. A eso lo comparamos con la frecuencia de embarazo múltiple que tenemos nosotros en in vitro. El 10% de los embarazos dobles en Chile, de las guaguas gemelas, son nuestras. Ahora, el 90% son por inducción de ovulación o por natural. De los triples, el tercio es nuestro. O sea, la mayor parte de los embarazos múltiples no es por in vitro. Es por ginecólogos, no especialistas, que dan drogas para inducir ovulación, desarrollan muchos huevos y tienen... ¿Qué pasa en el caso tan delicado? Tú dijiste que Estados Unidos es una, entre comillas, una empresa bien seria con respecto a esto. Y cuando detecta que uno de estos espermatozoides viene con un problema genético, avisa a los lugares donde o no, ¿qué pasa si en el caso ustedes ya instalaron, se está reproduciendo y te llega la llamada, oye, ¿sabes qué? Eso que acabas de hacer... Viene con problemas. Viene con problemas. Que no es seguridad que viene con problemas, es un riesgo. Y uno sabe si el riesgo es por el semen o por el ovocito, la mamá que también tiene un problema. Y si finalmente se va a manifestar. Así es, pero dicho eso, uno lo que hace es decirle, afortunadamente no me ha pasado, Madera, le dices a la paciente, ¿sabes? Existe este riesgo, hagamos estudios genéticos de tu guagua para saber si viene o no viene con problemas. ¿Qué pasa si hubiera problema? ¿Qué opción tiene la mujer? La naturaleza. ¿En Chile? Ninguna. Doctor, a propósito de eso, ¿todo lo que hemos estado hablando hasta este momento se puede hacer en Chile? Absolutamente. ¿Todo lo que estamos hablando? Todo. ¿Congelar, comprar, donar, donar... Donar, donar... Lo que no se puede hacer es útero surrogado, útero surrogado y entre alquiler, en que tú no tienes útero porque tuviste una enfermedad, un cáncer de cuello, sacan el útero y te quedas sin útero, tus ovocitos van hacia una receptora. ¿Y quién detiene eso, doctor? ¿Hay un asunto legal, ético? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se puede esto y no lo otro? Lo que pasa es que legalmente hay un corte, porque esa guagua cuando nazca no es mamá de la mamá genética. Claro. Entonces, no hay forma de que esa guagua sea legalmente de la madre biológica. No te escribo. Ah, o sea, hay una coincidencia con la ley, claro. Absolutamente. O sea, no la liga nada en términos genéticos. Y desde el punto de vista genético, tiene una carga genética. Absolutamente. O sea, es lo más parecido a adoptar. Pero legalmente, en Chile, son padres... Perdón, es madre la que para la guagua. Por eso la abodonación es el problema. Tú recibes un abodonado, la pares, pero es guagua tuya. O sea, en el líquido amniótico, la alimentación por el cordón umbilical se reconoce todo eso. Sin embargo, no hay ningún tipo de transacción de ADN de la madre que gesta la guagua con la guagua misma, porque viene de personas diferentes. Así es. Es un espacio, no más. Mira, pero es el tiempo que reconozcan entonces la maternidad por un asunto de crianza, más que por estos detalles, que no son detalles... Hay un vacío, porque en países como en Estados Unidos, en España, donde el vientre de alquiler es muy común y las estrellas de Hollywood han tenido Sarah Jessica Parker y una serie de otras mujeres, han tenido sus guaguas y han tenido confesiones tales como, es que yo no me quería embarazar, no quería engordar... Entonces, cuando tú oyes ese tipo de argumentos, que no tienen que ver con lo que está planteando el doctor, que son imposibilidades médicas por un cáncer al útero, un montón de cosas que han hecho que esa mujer no pueda ser mamá, pero cuando ya se llega al otro extremo de la frivolidad, de que no quiero que me crezcan las pechugas, de que en realidad para qué, si la puedes tener la Jasmine, guagua, la guagua es mía, y yo te pago 5 millones de pesos, te pago y la tienes tú, la guagua es mía, se va a parecer a mí, entonces ahí es donde hay que plantear muy bien ese tema. De hecho firme un contrato en el que se establece claramente que esa guagua al nacer es de la... Sí, porque imagínate, bueno, sin cariño. Pero a mí personalmente me genera ruido. A mí igual. ¿Por qué? Porque el embarazo tiene un riesgo, claro, es mínimo, pero tiene un riesgo. Entonces una mujer que está corriendo un riesgo por un embarazo, que la guagua no es de ella, que no va a ser para ella, a mí es una mujer de ruido. Lo que pasa es que aquí entra la psicología, doctor, porque hay una cantidad de vínculos en distintos procesos del consciente y consciente, aquí es un trabajo muy, muy complejo. Y el ser humano es complejo. Tengo una duda, yo podría donar óvulos para una mujer que no tenga... Tendría que preguntarte la edad, pero me enseñaron que no hay que hacerlo en público. No, 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 la verdad era un caso hipotético, doctor, no yo. ¿Cuál es? ¡Alguien más joven! Preferimos sobre el libre. Bajo 30 años, sobre 21 años. Estamos súper bien, doctor, ya estamos a sus 5. No, estoy frito. A pesar de que le dan también. Con buena voluntad, pero no puedo. Bien mantenida. Y esta cosa, perdona, y esta cosa como es machista, ¿el hombre tiene algún límite? No. ¿Para donar semen? Sí. No, pero generalmente los gringos prefieren que sea bajo 25, 35. Tengo que hasta los 28 años, el 38 creo que es el tope. Están fuera, chiquillos, están fuera. ¿Para donar semen? Sí. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo todavía. Pero puede ser, hay distintos centros, distintos bancos, puede ser. No puedo donar. No. No. Hoy día hay una vente garaje. Voy a hacer ahí de semen vente garaje. No es cierto. Sí, hoy día. Tenemos un poquito en realidad. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo. Como poli-faker. Adicción. No, ori. ¿Veis? Yo te remato uno. Sí. Adicción. No, ori. Para producir nuevos espermatozoides, el hombre debe esperar 24 horas entre las relaciones sexuales. ¿Eso es una realidad o es un mito, doctor? Hay gente que dice, de hecho... A ver, de nuevo, de nuevo, es que estaba compleja y larga. A ver, por favor, de nuevo la pregunta. Ustedes hablan mucho, pues. Para producir nuevos espermatozoides, el hombre debe esperar 24 horas entre las relaciones sexuales. Es decir, si usted está buscando una guaguita, está casado con la jazz, está emparejado con ella, hoy día practica, mañana descansa. Pasado practica. Escuchen, hoy día practica, mañana descansa. Mal rato. Mal rato. Porque a mí se les olvida. Basta. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta el doctor Juan Enrique Schwarz se nos responde. Esto es mucho más importante para que salgan las guaguitas y seamos más chilenos. Así que, ya volvemos. Hay mujeres que tienen guaguas. Ahí está. Y aquí está con nosotros. Ya lo conocen. Juan Enrique Schwarz es nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando con el doctor sobre la fertilidad. Y antes de ir a la pausa, nosotros le dejamos planteada una interrogante. Doctor, la vamos a reproducir. Mira, para producir nuevos espermatozoides, el hombre debe esperar 24 horas, entre relaciones sexuales. Y habría que preguntarle qué se entiende con nuevos espermatozoides. Es como que uno hace una partida diaria o uno, pum, se fueron uno, otra más. Ah, sí. Es mido. Es mido. Ay, qué bueno. Una a la otra, entonces. Cada vez son buenas. Vamos, son buenas, perdón. Son buenas. El semen está formado por espermatozoides, que son las células, y por líquidos, que son glándulas anexas que producen líquidos para darle volumen. El transporte. El transporte. Bueno, me gustan todas las analogías, esas que voy a ocuparlas. Entonces, los hombres todos los días producimos espermatozoides, todo el tiempo estamos produciendo espermatozoides. Es decir, nunca estamos ociosos, da gusto. Estamos todo el tiempo trabajando produciendo espermatozoides. Lo que disminuye con la frecuencia coital, que es la forma complicada de decir tener relaciones todos los días, es el volumen, la cantidad, el líquido. La cantidad. Pero los espermatozoides están ahí. Es lo mismo. De hecho, hicieron un estudio con un sacrificado estudiante de medicina, que se masturbó todos los días durante un año. Y vieron... Es verdad. ¿Durante un año? Durante un año. Oye, no. Dicen que es mejor que el sirope, dicen que va así. Detrás de cámara tiene varios sacrificados. En el canal hay gallos que no estudian ninguna de esas cosas y son peores. Yo fui un sacrificado durante el tratamiento. Felipe. ¿Y qué lograron después de este estudio? Encontraron que la cantidad de espermatozoides era así. Varia un poco, pero era siempre igual. Es decir, la abstinencia no mejora la cantidad de espermatozoides. No es necesario tener periodos de... O sea, para sobreentender, no es que uno diga... Me estoy... Que es como... Concentrando. Como vulgarmente se dice, voy a tener el acumulado, para después, digamos, gastar más potente, más power. No, dale bien. Es más volumen, la misma cantidad de espermatozoides, o un poquito más que no justifica... Pero le dio un premio. ¿En qué terminó ese hombre? ¿En qué terminó ese joven? El artículo sale solamente que fue un estudiante de medicina que me imagino que le dieron una beca o algo. Oye, es otro que me ha dado a parar, porque siempre creíamos, y de hecho, mario y mujer convenían en eso, de que había que esperar y que tener como en el fondo... Con tendinitis termina. Cuando uno, en el fondo, la mejor calidad de algo, obviamente que es cuando se guarda o de alguna manera cuando el hombre puede entregar más cantidad, no es lo mismo si va todos los días y se espera una semana. De hecho, para in vitro y para inseminaciones, se ha visto que la abstinencia juega en contra. ¿Por qué? Porque como están los espermatozoides en el testículo, se están dañando. Entonces, mejor que se muevan los muchachones rápidamente. Ah, pero doctor, que se muevan los muchachos. Hay un mito urbano que dice, las hijos, por tomar harta clarita de huevos, o sea, lo rock y desayuno, se aumenta la producción de espermatozoides. O, aprovecho de hacer la pregunta, si hay alguna dieta que mejora el comportamiento. Nada. Nada que hacer. Es natural y tiene que ver con tu fábrica genética. Ah, pero sí dicen que los que son buenos para el copete, buenos para el cigarro, buenos para la droga, su calidad baja. Basta, eso lo vamos a ver. Ah, me adelanté. Muy bueno. Por algo el presidente de la sociedad chilena... ¡Bien, tío! El hombre es Sá. Entonces, avancemos. Avancemos. Vamos al siguiente mito de realidad, doctor Chártese. Por favor, adelante. Vale, es el siguiente. Justo, ¿no? En blanco. Después de una relación sexual, la mujer debe poner las piernas hacia arriba. ¿Esa es la vela, vos? La vela. No, o quedarse en posición fetal, ¿o no? Eso es para el trauma de algunos que... Ajá, para que no... No, para que no salga nada, digo yo. Eso lo hablamos, es un mito. Sí. No hace falta. No, pero todo es mito. Nada. Vamos a ver, doctor. Veamos el siguiente porque ya lo habíamos descartado. Muchas gracias, doctor. Atención. Vamos para el siguiente. Pero eso sería, pero ¿por qué no, doctor? Si igual tiene una lógica física de eso, ¿no? Pero tienes que ver... Porque producimos semen de sobra. No, porque hay que entrar en trono. Y que se refluye un poco de semen, los espermatozoides quedaron... Perdona. Cuando se eyacula, la muestra de semen se coagula, queda pegado contra el cuello. Lo que se elimina es líquido, no espermatozoide. Con muy pocos espermatozoides. Tipo chupón, digamos. Exacto. Ahora sí, vamos para el siguiente. Mirá, suena. El uso prolongado de anticonceptivos orales provoca infertilidad. Ah, me lo he escuchado. Sí, me lo había escuchado. Por centurias. Claro, porque dice, tú tomabas pastillas, o sea, en el caso, tú tomabas pastillas y te quieres embarazar, deja unos seis meses antes de tomar las pastillas para que tu cuerpo vuelva a la normalidad. Mira, en un examen de especialidad, de beca, un médico que lleva tres años formándose como ginecólogo... ¿También tuvo un año? No. No, tres años formándose como ginecólogo. ¿Qué? ¿Años? Formando como ginecólogo, no participando en ciencia. Muñeca, brava. Le pregunté lo mismo y me dijo que es verdad, así que fue reprobado humillantemente. Un ginecólogo no puede decir eso. ¿Por qué? Un 10% de la población es infértil, ¿cierto? Ya. Un 10% de las mujeres que andan en micro es infértil. Un 10% de las mujeres que toman anticonceptivos son infértiles. No tienen nada que ver. Y además, los anticonceptivos lo que hacen es frenar el ovario. Muchas veces, cuando sueltas ese frenamiento, no ovula uno, sino que ovula dos. El riesgo de embarazo doble, al suspender anticonceptivos, es mayor el primer mes. El primer mes tiene más riesgo de embarazo doble. Una amiga mía dejó la pastilla tres días después al toque. En serio, como lo dice el doctor. Vidal es el apellido al marido, entiendo. Vidal a secas. Aumenta cantidad, aumenta probabilidad. El padrillo. El cigarrillo y el alcohol disminuyen la fertilidad. De mí la pregunta es, hombre y mujer. Muy pronto. ¿De quién hablamos primero? Totalmente recientos. De los hombres. Hablemos de los hombres. Trabajo, marihuana y alcohol en forma excesiva, no el sagrado copa de vino rojo a todo el almuerzo, afectan negativamente la fertilidad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿En qué se traduce? ¿Qué pasa con el espermio? El espermio, hacen menos espermios, espermios más anormales, es decir, con dos cabezas, dos colas o que no se mueven. Lentos. Y con problemas de motilidad. Perfecto. Además, el tabaco dentro de los productos de eliminación que tiene, tiene un veneno que es el arsénico. Dígalo, dígalo, dígalo. Arsénico. Es decir, si tú tomas un ovocito de una mujer que fuma o de una mujer que su marido fuma, sacas el líquido, vas a encontrar arsénico. Un veneno. Qué bueno, qué bueno que lo está diciendo. A nivel de mujer, disminuye la cantidad de huevos. Se mueren más los huevos, así que tienen menos poecia precoz. Son ovocitos que tienen más problemas genéticos. Y si tú buscas en el líquido del endometrio, que es la camita donde implantan los embriones, hay arsénico. Es decir, afecta negativamente la implantación. Si yo quiero tener hijos y soy fumadora, ¿cuánto tiempo tengo que limpiar mi cuerpo para que pueda estar? Para eliminar el arsénico. No hay respuesta que es mínimo. Mientras antes es mejor. Una respuesta bien estándar. Mientras antes deje de fumar, no solamente por el embarazo, sino por tu propia vida. Pero por tener algún dato, si esa mujer elimina durante seis meses el cigarro, probablemente ya no aparecería el arsénico. Va a ser mucho menos que si lo elimina en tres meses, un mes y mucho más que un año. Pero me parece injusto que usted diga que también los hombres, porque se llenan la boca los hombres diciendo, ¡Ay, esa mujer embarazada no fuma! O tú que quieres tener una guagua, deja de tomar, deja de fumar. Mientras que el marido, la pareja. No, pero es importante. El hombre que fuma afecta la guagua. Y el padre ahí, métanle chupando, métanle fumando. Afecta igual. Bueno, por algo está el doctor acá para decir que es... Que sea claro, doctor, con el hombre también tiene que ser exigente. Y si pensamos en las camareras que trabajan en los restaurantes... En los restaurantes, en los fumadores pasivos y todo. En los fumadores pasivos es complicado. Pero doctor, ¿qué pasa para una persona que fuma 20 años versus la persona que fuma 40 años? Cuando quiere dejar de fumar, ¿esa información es totalmente distinta al momento de decir, yo me desintoxico para tener hijo o el que tiene 40 tiene menos probabilidad que el que tiene 20? Probablemente el que tiene 40 tiene menos que 20, porque hay más tiempo de daño. Las espermatozoides que producimos nosotros, que son las que producen espermatozoides todo el tiempo, están más tiempo expuestos todas estas cosas nocivas. Por lo tanto, lo más probable es que sea negativo. Vamos con el siguiente mito de realidad. Estamos hablando de fertilidad, una excelente oportunidad de aprender. Con la reproducción asistida, siempre nacen gemelos. Ya lo dijo que no. Tenemos claro que es una complicación más que un éxito. Y que solamente el 20% de los embarazos son dobles. Triple el año 2010, en Chile no hubo. ¿No hubo? Nosotros hemos progresado mucho. Cada vez transferimos menos embriones, congelamos más, con la misma tasa de embarazos. Lo estamos haciendo bien en Chile. ¿Y de 4 y 5 para qué decir? No se ha acabado. Ya no es tan común. No, no se ha acabado. Gracias a Dios se ha acabado. Y usted, doctor, lo está haciendo increíble y por eso le quiero dar un aplauso, por favor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Sección! De la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias por la invitación. ¡Y de Nusachma encima! ¡Qué mensaje! Exactamente. Vamos a volver a hablar de este tema, estuvo muy bueno. Y ojalá que nazcan más huevitas, por esa es la idea. A ponerle. Que hayan más chile. Vamos a practicar. Vamos por el cuarto Vamos, estamos bien con tren Vamos por la niña Oye, bueno, fíjense que entre Las tantas cosas de actividades Que yo, mi persona, hice durante el fin de semana Además de llevar al atletón Asistí a un taller del despertar de la glándula pineal Se lo recomiendo a todos, es una maravilla ¿Saben lo que aprendí ahí? Y es el tema que amaré hoy día Que muchas personas, obviamente, a veces me gritan En la calle, me dicen, ¡eh, se acaba el mundo! No, ¿saben qué va a pasar realmente hoy día? Durante este fin de semana me quedó claro que va a ocurrir Va a ocurrir, ¿sabe qué? Lo que nosotros queramos Depende cómo sea la masa crítica Nuestra influencia de deseos colectivos Lo que se vaya a formar Para los próximos días, cuando llegue finalmente Para alguno el fatídico Para otro el tremendo y esperanzador 21 de diciembre La semana pasada estuvimos hablando de grandes profetas Por ejemplo, Alessia Batsánchez, esta mujer estigmatizada Y tengo un montón más La segunda parte, todos los que me quedaron dentro del tintero A la vuelta de comerciales ¿Qué va a ocurrir, según ellos, este próximo 21 de diciembre? Y escúchame bien ¿Usted quiere que el mundo se acabe? Yo creo que al igual que yo, todos los que estamos acá No Entonces, que no se acabe Depende de nosotros A desearlo Se lo explico a la vuelta de comerciales Ok, estamos de vuelta Como les explicaba Fíjense que hay un gran, ¿cómo decirlo? Desazón, desacierto Sobre lo que puede ocurrir este próximo 21 de diciembre Fíjense que yo creo que ya tengo la certeza Por todos los estudios Por todo lo que he leído Por todo lo que hay grandes contactados Que han estado acá en este mismo programa Yo creo que Va a ocurrir Como les contaba Más o menos Lo que la gran mayoría desee O piensa y que va a ocurrir Por lo tanto Para que nos vaya bien Para que no sea tan movido Porque seguramente va a venir esto Acompañado de una serie De fenómenos de carácter climático Por ahí quizá algunos temblores Y quizá algunos problemas en términos tecnológicos Entonces, que la masa crítica Nos unemos todos Para entender de que esto Sea una buena oportunidad Para descender de una forma Porque ¿sabes lo que va a pasar Derechamente con la alineación planetaria? Se va a aumentar la frecuencia O sea, vamos a pasar Para hacer una analogía De escuchar AM En donde tú escuchas Unas determinadas grupos de radio Y siempre escuchas Las mismas noticias Las mismas pesambres Todo lo demás Es pasar a FM Y obviamente va a ser otra la música Con la que vamos a bailar Entonces Si que todos aspiramos A ascender A estar en sintonía Nuestra radio acá No se va a fundir Por un golpe de corriente O sea, no nos vamos a fundir Por un exceso de voltaje Sino que vamos a estar Todos parejitos Y nivelándonos A hacer una mejor calidad de vida Y entendimiento ¿Cómo es desear? Es desear Pero ese cambio ¿Uno lo va a notar Ese mismo día? ¿Días antes? ¿Después? Yo creo que ya lo están notando Para algunos Dolores de cabeza Para otros Un cierto interés Por las cosas espirituales Para otros Derechamente Como ciertos malestares En el cuerpo Porque está eliminando Todo tipo de problemas Toxinas mentales Etcétera, etcétera Pero fíjense que el tema Que nos convoca Nace a partir de que Una persona Que nos escribió A nuestro correo De mananeros Arroba la red Punto CL Sobre esta mujer en particular Que se llama Elizabeth Ella el año 2003 El 26 de mayo Dice a confirma Y afirma Que se le apareció a la Virgen Y que le hizo un don Primero Que con sus señales De estigmatización Obviamente Que son las señales Donde fue crucificado Jesucristo en la cruz Finalmente Ella tiene un mensaje Para nosotros Bueno Vamos a mostrar La segunda parte De todas otras personas Con los mismos dones Que puedan entender O visualizar Que va a ocurrir Para fines de este año Vamos primero Recuerdo que estaba orando Y de pronto Hubo un estallido Una luz Más bien En el altar Una luz muy hermosa Y Y se apareció ella ¿Quién? La Virgen La Virgen, sí Que no tuviera miedo Que todo estaba bien Y dijo Soy tu madre Elizabeth Y así Si eres mi madre El relato De lo que ella está haciendo Elizabeth Sánchez Tiene que ver Con el 26 de mayo Del año 2003 Donde la Virgen Se le aparece Y para contarle Que le va a hacer Los regalos De la estigmatización Como vemos Esa señale En sus manos También esa cruz Que al igual que Giorgio Bon Giovanni Otro famoso estigmatizado Se le crea en la frente Pasó por todas las pruebas Esto no dudarlo Ella sangra En fechas de celebraciones De ritos cristianos Ella no sufre de anemia No se le infectan las heridas La sangre corresponde a su ADN Y tampoco sufre De ningún tipo de anemia Ahora Lo que ella habla Es una cosa muy maravillosa Dice como A modo de una especie De tercer secreto de Fátima Que dice que Lo que se viene Es una apertura mental Y que por lo tanto Entre las tantas cosas Que vamos a poder comprender Cero va a acceder En términos de conocimiento profundo Uno es que no somos Los únicos hijos Creados por Dios Ni que estamos Solo en el universo Y hace una relación Entre la aparición De naves extraterrestres Que todavía Al parecer No habrían De aterrizar Pero si habría Un manifiesto Que al parecer Ya está ocurriendo Se le manejo La Jenny Con una amiga En Argentina Tomaba fotos al sol Y se ven una cantidad Que son verdaderos Festivales de luces Y a llamarles naves Digamos que se pasean Hoy por hoy En los cielos De todo el mundo Más o menos Ella así describe Cuáles son los mensajes Que ha recibido De la Virgen Mira, escucho Por favor Si pueden La Virgen Si Que no tuviera miedo Si Que todo estaba bien Me dijo Soy tu madre Elizabeth Dije sí Sí eres mi madre 26 26 26 de mayo Luego el 27 Fueron los pies Y luego fue así Al otro día O dos días después Y Los pies Fue de la corona Ajá Después Dos días después El costado Ah ya Recuerdo que estaba Bueno El video Se lo dejo en deuda Pero ya lo habíamos mostrado Otra vez Donde ella habla De que para estos días Va a haber Una gran cantidad De avistamientos De hecho está sucediendo Y ella hace una mezcla Obviamente De cristiandad Con el fenómeno ufológico Y ella dice Y ella dice Porque está mezclando Hablando por ella misma Esta señora Una cosa con otra Dice no Si todo tiene que ser lo mismo Si todo es producto De la misma creación Si la vida digamos Puede manifestarse De tantas y diferentes maneras A no dudarlo Que claramente No somos los únicos No somos Una raza egocéntrica No hemos convertido en eso Basta mirarnos el ombligo Y vamos creciendo Y a partir de los hermanos mayores Como algunos le llaman Entendamos Cuál es el camino a seguir O cuál es la próxima etapa Que nos corresponde Pero mucha atención Con este otro hombre Trenskep McKenna Que él falleció El año 2000 Pero este hombre Al igual que Otros grandes filósofos De los años 60 En adelante Que comenzaron primero A hacer todo tipo De experimentos Con hierbas sagradas Como el ayahuasca Vale decir Entrar en estados De conciencia Inducido por esta hierba Como los San Pedrito Y todos los demás Y termina de alguna manera Visionando Lo que va a ocurrir Hacia fin de año Y fíjate que lo que él dice Es algo muy clarito Que dice que Para fines del año 2012 Ahí está Lo estamos viendo Dice que claramente Él ve Que va a haber Una gravitación de energía Y para que no nos fundamos Como decimos Va a haber Para entenderlo de esta manera Un alzamiento del voltaje Que pasa cuando Algo que funciona A 120 Al menos 220 Se funde Entonces lo que tenemos que subir En nuestra Tasa vibratoria Frecuencia Para obviamente Estar Pronto A aceptar La carga de 220 Y poder funcionar Con esta nueva medida De energía La gente que nos está viendo Salfante se preguntará ¿Cómo puedo yo Mejorar mi vibración? Podríamos después explicarlo Exacto Mira Lo leo literalmente Estamos viendo La declaración De Terence Es que McKenna Dice él Finalmente El tiempo Acuérdense que Él murió el año 2000 Y él se refiere Derecho a Metal 2012 Finalmente El tiempo irá tan rápido Que el resto del futuro Lo que se venga Todo el futuro Ojo 2010 En adelante 2012 En adelante En adelante Hasta el infinito Pasará en unos pocos segundos Así es como más o menos Va a ocurrir Dice él Es similar a la expansión Del espacio Y del tiempo En el nacimiento Del universo Hace referencia Al Big Bang Que es una explosión De conciencia De energía Habrá una contracción Del espacio Y del tiempo Atención Que no se parece mucho A lo que nos hablaba Sixto Paz Y que será similar Al estallido De una burbuja Es como salir Del campo de ilusión Y entrar Digamos A hacer una participación De danza cósmica Eso es lo que creo Que se encuentra En la base De aquello Que tira de nosotros Hacia sí mismo Y que parece estar situado En los últimos meses Del año 2012 Lo que dice Es que hay Claramente Como un efecto De succión Que nos está tirando Hacia el fin de año Hacia diciembre Del año 2012 Y que Puede ser dañino Para algunos Que se niegan O que no estén En la frecuencia Respectiva Es como decíamos Subirle excesivamente El voltaje A un equipo electrónico Puede hacerle daño Sin embargo Nosotros que somos Una carga Electroquímica Funcionamos Al mismo tiempo Como un gran computador Somos un gran equipo Que capta energía Envía energía Y entiendes esto Como emociones Sentimientos Deseos Lo que sea Entonces Si es que logramos Elevar nuestro estado vibratorio Con pensamiento Y todo lo demás Podemos aceptar Este nuevo cambio vibratorio Y todo bien Pero para el que no cree Es alfato Por ejemplo Para un escéptico Que no cree En el 21 de diciembre En este cambio De la glándula pineal Que se abre ¿Qué va a sentir? ¿Qué le va a pasar? Bueno fíjate Que se siente De partir Una especie de lucidez Acompañada De una tranquilidad Y te sientes Aunque no creas Es que si no crees Probablemente Te va a ocurrir Pero si no crees Probablemente va a provocar Una especie de barrera O rechazo Va a tener más dolores De cabeza Y ese tipo de cosas No lo va a asociar con nada No lo va a asociar con nada Te va a tomar una pastilla Te va a meter más veneno Al cuerpo Digamos Y finalmente Va a pasear Los síntomas Porque esos son los síntomas Es para entender Que me está pasando algo Y yo preocuparme Y hacerme cargo de ellos Pero fíjate Que la Virgen También obviamente A no dudarlo Que se ha manifestado A través de la historia Y por favor Mira Ella dice algo Más o menos así Ahí está Obviamente la Virgen Y ella habla Y sobre el tercer secreto De Fátima Que aquí hay una disputa Tremenda A qué hace referencia Y todo lo demás Dice ella Esta guerra Destruirá todo Atención Vayan haciendo Todas las metáforas Del caso La oscuridad Caerá sobre la tierra Durante 72 horas Eso obviamente Son tres días A sumar de que puede ser El último trayecto O el espacio final Que también Sictopaz O también nuestro otro amigo Contactado a peruano Nos indicaba Que es la salida De este túnel En el que hemos estado Inmersos durante tanto tiempo Apenas una tercera parte De la humanidad Sobrevivirá A esta sedentidora De oscuridad y terror Por ahí quizás La pregunta ya De aquellos que se oponen O que simplemente No quieren aceptar O abrazar este regalo Asimismo Comenzará a vivir Una nueva era Las personas buenas Entendemos que las personas buenas Son aquellas que entran En la alta y frecuencia Y la sintonía respectiva En una noche muy fría Diez minutos Antes de la medianoche Dice ella Un gran terremoto Se acudirá a la tierra Durante ocho horas Bueno Fíjense que aquí Una vez más Hay que trabajar Con metáfora y analogía Porque dicen que El fenómeno de alineación Que uno lo puede ver En el sur de Chile En el Juan Fernando Y todo lo demás Dicen que más o menos Ese es el trayecto De la noche Que dura el fenómeno Entonces cuando hablamos De terremoto Claramente Porque la Virgen Siempre hablaba en clave Se puede entender Que obviamente Es el remesón final Para que nosotros No decidamos De que lado vamos a estar Si vamos a elevar Nuestra frecuencia vibratoria O si derechamente Vamos a seguir Siendo como de piedra Y negando A todas estas posibilidades Digamos Y a no recibir Las positivas consecuencias De este momento Ocho horas Terremoto Remesón Mover el piso Tradúcelo como quieras Tres días de oscuridad Otra vez Una vez más Exactamente Son tres días Al parecer el proceso Son tres días Lo que demoró Cristo En resucitar En esa oscuridad Que podemos llamar muerte A que vuelva a nacer Y vuelva a entregar Su último mensaje Que no es literal Que no es que se vaya A cortar la luz Pero en este caso No, literal Esa parte no Los tres días Probablemente sea el proceso Justo y necesario O los tres días Digamos Que hay que velar a alguien Que se ha ido perdiendo Esa tradición Antes de que acceda Digamos A otro nivel Te das cuenta Pero fíjate que en realidad La Virgen Es bien categórica Y si bien los dos primeros Secretos de Fátima Se cumplieron a cabalidad Yo creo que claramente Ella se refiere A un estado Que Nostradamus Parravicini Y tanto otro Hablaban de lo mismo Hablaban Que no hay que concentrarse En los tres de oscuridad Hay que concentrarse En la salida del túnel Como lo que describen Las personas Que tienen experiencia Cercana a la muerte Diríjase a la luz Porque sabe que Si son tres días de oscuridad Son tres días Y usted tiene Toda la vida por delante Se habla de tres días De oscuridad Es porque después Viene un día Cuatro, cinco, seis Hasta el infinito No se acaba nada Parte todo Ahora Quiere participar Bueno Incríbase en este curso Y pasemos del kinder A educación básica O alguno A educación media O otro A graduarse en la universidad Pero Probemos Y intentemos Eliviar El nivel de conciencia Y insisto ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué? Por fin Lo tengo claro La próxima vez que me pregunte Alguien en la calle ¿Y qué va a pasar? En mi intuición Lo tengo clarísimo ¿Saben lo que va a pasar? Lo que la mayoría quiera Eso va a pasar La gran mayoría Quiere un terremoto A no dudar Lo que probablemente pase Quieren que digamos Que se vengan los ovnis A invadirnos Bueno ¿Qué pasa eso? Si es que la mayoría Tiene el foco puesto ahí Entonces Trata de ir erradicando Las enfermedades Y no estoy hablando Físicas, mentales Para crear La sintonía correcta De ahí el poder De la oración De ahí el poder Del conjunto Digamos Actuando Digamos En un estrato De vibración completa Y la meditación Nos ayuda A entronizarnos Con estos campos Porque cuando yo creo A mí me funciona Pero si yo creo El doble Me sirve a mí Y a ti Yo la energía La puedo regalar Tengo un excedente Tengo una cuenta corriente Entonces ¿Qué va a pasar? Lo que nosotros queramos ¿Y qué queremos? Que nos vaya bien Que nos vaya bien entonces Hay personas que hasta el día de hoy Desean todo lo contrario Igual nosotros Va a ser la posibilidad De que podamos derrotarlo Concharrestarlo Por supuesto Estamos haciendo un airbag Con esto Maravilloso Hemos hecho un lindo programa Revivimos la Teletoon Hablamos de temas Que son muy emocionantes También Viendo El agua alegre De la vida Como siempre Es el sello De Mañaneros Estamos muy agradecidos De que nos hayas acompañado Bien intrusos Y mañana A las 9 y media Aquí estaremos Los Mañaneros Chao, chao Adelante Adelante